¡Suscríbete! 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 ¿Cómo está el Charol? ¡Impresionado! ¿Cómo se llama estos pantalones así? Eso se llama pantalón Gomina. ¡Gomina! Eso es muy difícil de poner. Los muchachos de antes. Es muy difícil si te ponés crema. Con crema. Es muy difícil. Y de sacarlo a ver. Y chivás y cuando te lo querés sacar, estás medio chivada. Sí, es posible. Pero queda... Sacarte enopurada de ser feo. No, claro, cuando venís el boliche no te recomiendo. Solo a Barbie le queda bien ese igual. No, no. A todo el mundo se lo puede poner. Queda divino. No, no. Para mí me quedan bien, pero no me da ningún problema. Está bueno para la lluvia, viste. Para esos pantalones que viste, cuando te los sacás, le hacés con el pie, con el otro pie. Sí. Y después quedan ahí. Hubo un cortelito por ahí. ¡Ah! ¡Muy bien! Ese. Muy leído. Otro. Yo me doy cuenta de todo. Es mi hermano ya el pollo. Es mi hermano. El pollo esto. El hermano mayor. Claro, sí. Ah, claro, mayor. Vos también estás muy bonita. ¡Epa! ¡Uh! Bueno, bueno, bueno. Llegó el verano, ¿eh? Acá está frío y bueno. Y es viernes, aparte. Está yo bien. ¿Cómo venimos? ¿Cómo están, eh? No, Temón. ¡Mira! Bueno, escuchen una cosa. Hoy vamos a tener música. Tenemos un bandón. Muy bien. Un bandón. Tremendo. Que vamos a arrancar con ellos. Y además, viene una amiga mía que la rompe toda. Tiene un talento increíble. Vamos a customizar, si así se dice, customizar ropa, zapatillas. Ella en realidad te hace todo. Está ahí Adri Balbo, escondida. Es grosa. Pará que la saludo. ¿La vemos Adri ahí o no? ¿La vemos Adri ahí o no? ¿Qué haces Adri? ¿Todo bien? Tranquila. Ansiosa. Es como el kiosquito de Adri Balbo. Más o menos. Es un poco como pedazos de mi vida. Desde el mural a la ropa y desde la ropa a volver a reutilizarla. Pero pará, danos un poquito nomás de qué es lo que vamos a hacer. Porque ahí, mirá, perdón chicos, después te voy a presentar cómo corresponde. Ok. Acá vemos la paleta, campera, jeans, zapatillas, murales, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque traje como varias prendas intervenidas y voy a hacer una desde cero. ¡Ah! Es como que van a ir en proceso. ¡Ah! A ver qué queda. Porque por ahí yo te traigo todo armado y decís, bueno, está bien, le dedico tiempo. Es verdad. ¿Y cuánto tardes hacer una cosa así? Mirá, todo esto lo hice hoy. ¿Qué? ¡Epa! ¿Vos me estás cargando? ¿Todo? Ya tiene cancha. ¡Ah, bueno! Te lo juro. Una re artista. Arte, arte. Arte, arte. Charly García está con la mano. La pregunta, boluda, es, cuesta mucho sacarle la pintura de las uñas, ¿no? Es un tema. Aguarrás. Aguarrás. A veces se me mezcla la vida de pintora y de actriz y me dicen, bueno, mañana filmás y me veo las manos así y me voy a llorar. No podés hacer consumo como en las cupulitas. No, es un tema. Claro. Pero bueno, sí. El tema del guante soy como... Es que el arte no hay que tocar. Es como cocinar con guantes. Viste que uno necesita empaparse y empancharse. Claro, no, no. Exacto. Ahora vamos con vos, Adri. Es amiga, es una amiga total. Ahí está Malala también que la vino. ¡Ay, ay! ¡Qué vergonzosa! ¡Qué vergonzosa! Bueno, chicos, escuchen, antes de arrancar. ¿Hoy salen? ¿Alguien sale de acá hoy? ¿Viernes? No, yo voy a comer con amigas. No. Laburo, laburo. No, con amigos y amigas. No minimicemos. No, amigos y amigas. Vamos a hablar del dólar y todo. ¿Pero por qué? ¿Cómo del dólar? No, basta del... Ya hablamos ayer del dólar. Pero pará. Yo, si no, me junto con Sirio y con la pareja. Sirio, Jessica. Con su marido y con Dalesandro. Dalesandro. Ojo, ojito. No, qué buena mesa, eh. Tremenda mesa. Tremenda mesa. Buena cumbre esa. Tremenda. ¿Vas así? ¿Vas así? ¿Esto juega? No, voy así, pero con chatitas. Pero dale largo. Aparte voy a ver a la bebé. ¿Dónde es el encuentro? Más o menos. No, en casa. En Madero. No, en Palermo. Vive en Barrio Parque, ¿no? Palermo. Bueno. ¿Por acá? Por acá. No importa dónde, chicos. No vemos tanta información. Sí, no pasa nada. Alta mesa. Che, ¿puedo decir algo? Le quiero mandar un beso enorme a las chicas de Swatch que estuvimos hoy. Le dieron los relojes. ¡Qué lindo, che! Es de la nueva temporada. Dorado. La verdad me gusta... Me parece... Muy lindo. Las chicas... No, es así. No tiene... Mamita. ¿No tiene qué? No tiene número. El ch... Porque a la noche si no es como... Pero no se duerme con reloj. No, bueno. Pero lo ponés en la mesita de Lucy. Ah, sí. Tiene, tiene. Muy lindo. Igual, mirá. O sea, se viene lo finito. Y mirá. Es divino. Mirá, se viene lo finito. Aguante, padre. Este... Se viene más finito. Mirá, mirá. Este le digo... Este es sumergible. Este es un pizobrino más... Un kilómetro abajo del agua, ¿no? Mi pizobrino chiquitito me dice... Digo, ¿por qué tenés un reloj tan grande? Le digo, no. Porque este lo compré. Porque... Después es resistente a todo. Ah, está bien. Al agua, a todo. Ah, me dice, ¿qué? Este también es resistente a la agua. Me dice, si le pasa un tren por arriba, ¿lo resiste? No. No. Pablo no lo resiste. ¿Y si le pego con un palo, ¿lo resiste? No. Entonces no resiste nada. Tiene razón el nene. Ay, mi amor. Y las nene no mienten. Qué bueno. Escuchame. Llegó Flor Monopoly también, que va a estar, obviamente, Flor y Adrián. Van a ser ahí una dupla exitosísima. Por lo menos. Vamos a ver. Vamos a ver. Y queremos saludar, antes de presentar al Bandol, a los queridos... Gracias. ¡Bombi Van! ¡Bombi Van! ¡Bravo! ¡Bombi Van! ¿Cómo andas bien? Muy bien, muy bien. Contento por estar por acá. Mandale vos, Barbie. Mandale vos que... Preguntá, investigá. Investigá, investigá. A ver cómo viene hoy la barra. Andá, Anto, acompañá. Voy, voy, vení. A ver qué hay allá. ¡Hola, Bombi Van! ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué es el trago de moda de hoy? Muy bien. Hoy vamos a hacer un shot. Un shot. Un shot. Un shot. Como para empezar el viernes. Mucho pepino. Aguecado. Son vasitos, en realidad. Ah, no. Perdón, eh. Voy a mostrar. Vamos a servir ahí dentro. Miren esto. ¡Qué rico! Yo llego a tomar esto. Ahí te servimos uno, si querés. Muy lindo. ¿Y después te lo clavás, te lo amorfás o no? Podés comerlo tranquilamente. Podés comerlo después de tomarlo. Porque si no, se te va a complicar un poco. Sí, me encanta, eh. ¿Y esto qué es lo que va adentro? ¿Vos querés que hagamos un tente aquí ahora o no? Sí, pero pará. Para un rato. Eh, eh, eh. Pará, pasó algo. Un chupitazo de pepino. Me encontré un dólar de la suerte y lo quiero cargar. Yo lo quiero, yo lo quiero. Yo lo quiero cargar. Yo quiero uno. ¡Me quiero! ¡Es raro! ¡Es un dólar de la suerte! Es raro porque... Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. ¿Dónde está? ¡Encontramos dólares, loco! ¡Me abrí el celular, malo! ¡Ah! 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 ¡Dólares que están contenidos! Che, ¿cuántos hay? ¡Eh! ¡Tres dólares! Son 120 mangos, chicos. No, te van a... No, este que me la regalé mi mamá burlando y una amiga. Perfecto. Pero tengo una pregunta. Ah, son de la suerte. No, cambialo. Ya está, hay que cambiarlo. Quedó la de la suerte. Ah, son de la suerte. Ahí tenés 120 mangos. ¿120 mangos? Perdás un montón de plata. Ahora sí. Igual no le regalen más porque le va a quedar el teléfono así. Perdón, sigan en la barra, sigan en la barra. ¿Vamos a hacer un trago? Bueno, dale, venga. A ver, ¿puedo saltar por acá atrás? Cabieron un dólar y fueron rajando. Olvíate. Bueno, muy bien. Te tenés que encargar de servir en el shot de pepino. Esta es una preparación con el jean, como le contó mi compañero. ¿Qué tiene jean y qué más? Tiene jean, tiene un... Pablo. Un bíter. Un bíter. Un bíter. Y mucho hielo, ¿no? Sí. Mucho hielo para refrescar. Y algo que se siente más en nariz es un bíter de pepino también. ¿Esencia de pepino? Es un bíter. Es un amargo. Bíter. Es un amargo casero hecho de pepino. A ver, ¿puedo oler? Guarda. Mira, Barbie. Mucho olor a pepino. Tiene mucho olor a pepino. Eso es apenitas una gotita, cuando se termina el cócter, apenitas una gotita para aromatizar. No sé si le gusta, si no... ¿Te gusta el pepino? Claro, a mí no me gusta el pepino, por ejemplo. ¿Qué puede ser? Un kiwi, un... Con sandía, la sandía amo. Se puede hacer con la fruta. Se puede hacer con cualquier otra cosa. Ah, con cualquier fruta. Con una naranja. Con sandía queda muy bien. Tiene que ser... Entonces... Agarrás de aquí. Ah, lo he hecho yo. Sí, sí, sí. Agarrás de aquí, siempre teniendo en cuenta que no se tiene que caer el hielo y el colador oruga. ¡Qué difícil! Ahí con la mano derecha se conviene, así vos tenés perspectiva. Si sos zurda, entonces cambias. ¿Ahí? Al revés, si sos zurda, la agarrás con este. Exactamente. No entiendo, ¿así? Claro, algo rico. Y ahí vertes acá adentro. Pero... Ah, no lo tengo que ver. Ah, no lo tiene que ver. No, 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 no. Yo pensaba batirla. Este es un cóctel que va refrescado, no batido. O sea, el batido se usa cuando tienen que unirse diferentes consistencias. En este caso, solamente se refresca. Esto está como un perfume. Ah, mirá, mirá, mirá. Sí, con esencia de vainilla. Barbie. Nah. Eso le da un poquito de... La barra bombival son los guanos. Y lo mejor, lo último... ¿Lo podés hacer otra vez? Que no lo vi. Sí. ¿Una gota? Es una gotita. Una gotita. Una gotita porque, más que nada, es un aromatizante también. Ahí está. Es impecable, eh. Eso que estás sacando ahí. Me gusta bombivar y innovador, eh. Y ahora le ponemos la deco. Y ahora... La decoración. La deco. ¿Te conviene ponerlo un poquitito más allá? Así lo puedes tomar. Un montón, ¿no? Ahí está. ¿Y ahora? Se te va a poner... Dale, mandale. No, más a mí no me gusta el pepino. Dale, mandale. Es rico, pero no es un derivado del pepino. Si no, lo que le ponemos es el bitter. Es difícil para tener. Es muy temprano. A vos te hubo ganas de tomar uno. Sí, tomámoslo. Es mierda. No, ahora no. Acá están armados. No tiene mucho contenido alcohólico. No tiene mucho contenido alcohólico. No tiene mucho contenido alcohólico. Me encantó. Bien de Argentina. Qué bien que está, le chicas. ¿Qué no se siente el gusto a pepino? Muy bien. Muy bueno. Es la barra de tequila. Muy bueno. Vamos a arrancar, dale. Vamos a arrancar oficialmente. Le vamos a poner onda, ¿está? Sí. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes y el último día de agosto. Ya se viene septiembre. Claro. En un par de horas nomás. Último día de agosto. Hoy estás arriba, eh. El mes del amor. No, pará. Voy a decir una cosa. La necesitamos, la verdad. Hoy estoy muy arriba. Vine muy arriba. Bájenla. Acá cortenme todo, por favor. Uhhh. Se pudrió. No, no, voy a decir algo que... Se pudrió todo. No. Atención. Realmente me deprimí mucho. No, no, pará. No digas eso, no lo digas, eh. ¿Por qué no? ¿Vos decís? No, no, sí. Decí lo que quieras. Decílo, decílo. Bueno, es mi opinión personal. Hoy llegué a maquillaje y... Ah, vas a contar una historia. Sí, 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 sí. No, y me enteré de algo que realmente... Bueno, no me hagan tampoco un primer... ¿Tampoco? Bueno, pará, pará. No pongo cerca. No pongo cerca. Bueno, no nada, no lo hago largo. Pero la maquilladora Mechi, Mechi la maquilladora que está hace 3 años acá, hoy es su último día y te juro que me reprimí de verdad. Venía muy arriba y me enteré que es su último día. Es su último día, recién medio... Nada, le quiero mandar un beso enorme que estaba medio bajón. Beso y aplauso para Mechi. Bravo. Bravo, Mechi. Se merece lo mejor porque es un 10. Arriba, Mechi. Por algo estuvo tantos años acá. Así va a ser. Obvio. Mientras que termina algo, viene algo mismo. Así va a ser. Así que le mandamos un beso para Mechi. Recién estuvo acá hace minutos porque... ¿Quién llegó tarde? Fue un boludo. ¿Quién llegó tarde? ¿Cómo? Llegaste tarde. Pero bueno, no hay que perder la alegría, no hay que perder la alegría, así que hoy es viernes y vamos todo para arriba. Bueno, lo voy a presentar, lo vamos a presentar a él, perdón, que vino con su banda. El 17 del 11, o sea, de noviembre, van a estar en Asterión, el teatro. Celaya 312. Celaya 312 anda anotando. Y esto que vas a escuchar ahora es nada, es un tentepié, es un alguito. Una puntita. La puntita. Es menos que el tráiler de una buena película, porque, ¿qué es una buena película? Lo ves. Bienvenido. Y arranca con música Gastón Angrizani. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Rrrrr! Goza, goza, toda la noche baila, baila. Esta es mi cumbia, goza, goza. Toda la noche esta cumbia sabrosa que baila mi gente. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Si tú quieres que te enseñe a caminar! Sigue mi pasito, copia mi compás Y si tú quieres que te enseñe a gozar Entra mi gordito que te voy a enseñar Y yo cantaré, yo cantaré Esta cumbia web Goza, goza, toda la noche Baila, baila, esta es mi cumbia Goza, goza, toda la noche Esta cumbia sabrosa que baila mi gente Cumbia, cumbia, cumbia Perrucci, mi Oscar Cus Ahora sí, cumbia, eh ¡Sao! Si tú quieres que te enseñe a caminar Sigue mi pasito, copia mi compás Y si tú quieres que te enseñe a gozar Entra mi gordito que te voy a enseñar Y yo cantaré, yo cantaré Esta cumbia web es que te va a enloquecer Y tú bailarás, tú bailarás La danza de la luna que te va a enamorar ¡Bueva, hueva, hueva! Y las palmas arriba, ahora sí ¡Vamos, pollo! ¡Siempre la cumbia, mamita! ¡Vamos, pollo, querido! Mateando, mateando, dale, pollo, dale, dale Goza, goza, toda la noche Baila, baila, esta es mi cumbia Goza, goza, toda la noche esta cumbia ¡Sao! ¡Gosa, goza! ¡Mueva, coche, mueva, mueva! Baila, baila La vuelta más famosa Goza, goza, toda la noche esta cumbia La gente con la mano bien arriba, bien arriba Haciendo palmas ¡La vueltita de Barbie, vamos! De todas las chicas, dale La vueltita más caliente, dale ¡Sao, son! Baila, 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 mamita Así, así, así Así me gusta Lo baila el país Vamos, Gastón, a Crisani Y los molycanos también Vamos, Messi, como dice Y si tú quieres que te enseñe a caminar Sigue mi pasito, copia mi compás Y si tú quieres que te enseñe a gozar Entra a mi guardito que te voy a enseñar Y yo cantaré, yo cantaré Esta cumbia buena que te va a enloquecer Y tú bailarás, tú bailarás La danza de la luna que te va a enamorar Y las palmas para mi amigo Burlando Le mandamos saludos a mi amigo Burlando Con permiso, Burlando, querido Te mando saludos La vueltita, la vueltita, vamos ¡Sao, saor! Goza, goza, toda la noche baila, baila Esta es mi cumbia Goza, goza, toda la noche esta cumbia ¡Sao! Goza, goza, toda la noche baila, baila Esta es mi cumbia Goza, goza, toda la noche esta cumbia Mamita Goza, goza Baila, baila Baila, baila Goza, goza Toda la noche esta cumbia Así, 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 mamita Así, pibra, pibra ¡Sí, me gusta! ¡Sao! ¡Claro que sí! Vamos al pollo, querido Fuerte aplauso con amigos ¡Así, vale! ¡Pupia! Hola, Gastón, querido Hola, la banda Ya la saludé antes Bueno, a todos Vengan, chicas ¿Cómo andan? Hola, mi criatura ¿Todo bien? Tenemos la rubia y la morocha ¡Qué buen tema! Alto tema Muy buena Escuchá, el timing que tiene Gastón para meter Te mete saludos en el medio de... Es verdad Perfecto La mona Jiménez de la cumbia No, pero... La mona... Pero vos le metes... ¡Burlán! Muy bien Te fui tirando Buscando su espacio Mirá, perdóname Si son años que me estaba con dos timidías ¿Se puede decir? Qué obvio que se puede decir Escuchá, lo cuenta ella Estaba buscando con mi mamá una foto Perdón, si hay que me piden por este Por este Porque nos vamos arriba o abajo Estaba buscando con mi mamá una foto papel Claro, cuando era chiquita En este mismo estudio Se hacía en su momento a pleno sábado Claro Y había una sección que se llamaba Pequeños con Ritmo Pequeños con Ritmo Pequeños con Ritmo ¿Hace cuántos años estaba hablando? Esperá Pequeños con Ritmo 18 o 20 años 20 años 9 años tenía, tengo 27 Ah, una piba Y tenía una foto con él cuando tenía tipo los pelos largos Era un producto de Fontana y Serantoni Pequeños con Ritmo cantaban Y yo era el autor de todos los temas de los chicos Había una chica, sí chicos, queremos cantar Una canción que había Y vos eras la pequeña con Ritmo de las voces Habíamos cinco chicas que cinco nenas El coach en ese momento Yo ya estaba con los mohicanos en ese momento Y aparte había esos pequeños con Ritmo Y yo había compuesto las canciones para los nenes Y mi mamá enamorada de vos Ah, sí Debe seguir estando igual, eh Porque viste que Vino, vino para eso Se puso más pachero, hay que decirlo A ver, el pelo largo A ver, a ver, me sientan mejor Esta, te confieso que esta era nuestra casa Nosotros estábamos los fines de semana acá a 12 horas Es verdad Hacíamos los sábados que era de 12 hasta 8 de la noche Y se grababa para el domingo En el cual yo era el conductor Cantaba y conducía Y los domingos se grababa una cosa de loco Una novela Con Cacho Castaña y un montón de gente Entonces en este estudio, estudio mayor Era prácticamente parecía que era de nosotros Viste, de la movida tropical Sí, muchos años Sí, para, el tema Porque pará, todos tenemos una historia ¿Cómo se llama? Me gusta la... Por eso vivo, vivo Vivo, bueno Ahí está, tiene el video En la cancha Chacarita Mirá vos que sos bien futbolero No, olvidate Eso es esa Martín Claro, con los pelos largos Te estás mejor ahora, Gastón, eh Cuando la cancha tenía tablones se hizo Increíble Que llama Maipú No, Pollo, igual en ese momento Se usaba mucho el pelo largo Sí, ya sé, boludo Cabrilla Mandato tirándome ropa del balcón Todo el mundo con pelos largos Mirá, yo te voy a decir una cosa también A mi viaje egresado Claro Yo, arriba, el parlante La que más agitaba Era justo Pegó en mi viaje egresado De la de... Por eso vivo Por la mujer Pegó ahí, pegó ahí Se está poniendo un blanco y negro La pantalla Está toda la gente del otro lado No, no, no Pará, yo tengo chicas Yo tengo... Volver, canal volver Me mandan video ahora De las chicas que están De la generación que le toca ahora De Bariloche Y en Bariloche Siguen pasando vivo No, bueno Porque era Bariloche Las chicas cantan Con el tema de cambian la letra Según el colegio Viste que pasa... Hay que hacer una... Ahora que está... Remix Hay que hacer una remake Pero vivo Por los chicos Entendés que las minas Canten ahora Viste que era más... Nosotros cantamos nosotros Bueno, a mí me pidió la pista Barbie Barbie... ¿Cómo se llama? No No, no Barbie La de la película grande No La Barbie La Barbie La Barbie La Barbie Cantan América Y me dice Ay, yo cada vez que canto el tema Las chicas cantan vivo por las mujeres Le pasé la pista Bueno, y de América Dice que lo pasen y revienta Así que invítenme Bueno, las canciones también revientan Sí, en River La gente de News of Boy La gente de los Bolívar Le mandamos saludos La rompen todas Bueno, pará Yo ya pasé la fecha 17 del 11 En el Asterión En Celaya 312 ¿Dónde es? Eso es el abasto Corriente El abasto a una cuadra 17 del 11 La fan siempre pide Un show más íntimo Así que que se apuren Porque las localidades No son enormes Y seguramente Sí, en serio se van a agotar Porque sí Yo me di cuenta de un dato Y ahora vamos allá Me di cuenta Viste, cuando vine en tres Saludé Son todos facheros Son unos ladris De verdad Hay uno que para mí No, no, pará Mostrá Bienvenido Que son los modelos Para la tele Los que están en vivo Vienen los Es el de vikingos Es el de vikingos No, Firmán Tenés razón Firmán de los mohicanos Firmán de los mohicanos Este quedó uno Año 97 Tocaba con nosotros Está jodiendo Sí Lindos ojos Los mechizos Lindos ojos Sí, es una banda fachera Por eso pegó No pegó por mí Era el único negro No, boludo Pero viste que Para mí alguno no toca Encaran todos juntos Para mí alguno no toca Auténticos mechizos también Son igual Tocaban los mohicanos Los mechizos garpan Los famosos mechizos Es verdad Son todos ojos celestes Quedaste mal vos Te quedaron afuera usted Vos verdecito Siempre tenían que buscar Un negrito Como para que podamos Laburar popular Estoy haciendo una charla Bastante Es más, pará Confieso algo En un momento Cuando se armó un mohicano Claro, me venía El Messi Me venía el otro Messi Me venía Germán Faltaba Marcelo también Rubio o ojos celestes ¿Qué más? Le digo poneme dos Como yo más o menos Como para que contraste Porque si no parecen Los rubios y las tomo Le puse una Martín Que hoy no está Que era morochito Y Pablo en el güiro Que era morochito Entonces a mí me sentía Un poquitito Y le podía poner Un poco de pueblo Si no era como que era Viste Había los Vox Trisboy Hay que subir a la bailanta Vox Trisboy de la cumbia No, no Divino Hay que subir a los bailes Acá pasó lo mismo con Pico Hay que subir a la bailanta Me ponían todas estas bellezas En la bailanta Acá pasó lo mismo con Pico Porque estaba Zavala Estaba el pollo Y dijeron Bueno, me vamos Estajeron a Anto Si no era una cosa Que no Claro Exactamente Son tres potros Chico, por favor Normal Normal Yo sé que son generosos Pero por las dudas Es muy importante Lo del teatro Que ya le dijiste Pero el 6 de octubre ¿Qué hay? Estoy nombrando las cosas Más importantes Estamos 6 de octubre Estamos en el Conex Así que estamos ahí En vivo en el Conex Así que está buenísimo Ahí explotan esas fiestas El Conex Son buenísimas Así que ahora El 6 de octubre Estamos ahí también En vivo con toda la banda Un show impresionante Sí, pará Está Sofi por ahí ¿Dónde está Sofi? Sofi Tiene más banda de cumbia ¿Dónde está Sofi? Ahí está Sofi Quiero saber si sabés Las redes sociales De los chicos Porque ¿Cómo son las redes de Gastón? No sabe ni el nombre No sabe decir Agriaciani 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 dijo El Murciélago Agriaciani Pero pará Está bien Sofi Seguimos bien Esperá No puede ser Deme un segundo Lo que te quieres A ver Manu dale Me apretaste un segundo Loco ¿Estás chequeado o estás en joda? Es más tendría que estar filmando Con el celular Gracias Perdón ahí voy chicos Pará porque Yo cuando hacía combate Por Canal 9 Sofi traía mil bandas ¿Viste? Entonces me empecé a hacer amigote Porque a mí me gusta la comida Y digo acá hay que pegar onda Obvio Pero no te sabés el nombre Del artista Ahí está el Instagram Gastón y un bajo Angriaciani Angriaciani Yo también lo puedo buscar ¿Cómo se llama? Gastón y un bajo Angriaciani Ahí lo buscó Ahora sí Ya está Ya lo mostré Está todo preparado Pollo se equivoca Para que me enfoque en el Instagram A la misma Está tu armado Está bien Está grosa ¿Y qué otras bandas Así como grosas? Daniel Agostini Daniel No quiero que no se te escape ninguna El Dani Que le mandamos saludos Ariel de Rafa Ariel de Manche Están en Gran Rex El Dani cuando Festeja su cumpleaños ¿Qué es esto? Ah bueno Es un amigo Pasa la fecha de todo Nene Malo Nene Malo Grupo Play Pará porque Nene Malo amo Rocío Quirós Tiene una voz increíble Ah Rocío Quirós Es una genia Grupo Play Vamos a hacer una cosa Esperá Voy a poner a prueba A este equipo Vamos a hacer este equipo Contra ese equipo Vení Mirá que yo sé mucho de cumbia Yo me crié en la cumbia Escuchá Nosotros vamos a decir una banda Vení más adentro por la luz Nosotros vamos a decir una banda Y ustedes van a cantar Un pedacito de un tema ¿Está bien? Vamos con fácil Vamos con fácil Rocío Ustedes pueden desafiarnos a nosotros Rocío Quirós Que en la juna Sacre vida Te cambiaste la jugada Tu amor Estaba en la sala También que juegue Pablo Yo te voy a ir a la fuga Tirá para acá Quítate la máscara de Rocío Quirós Quiró un tema mío Me grabó un tema Pero para ti Tirá una banda para acá Tirá una banda para acá Más actual ¿Ustedes? Amar Azul Amar Azul ¿Cuál querés? ¿Cuál querés Amar Azul? Decímela Amar Azul es muy fácil Grupo Play Grupo Play Grupo Play No, pero con este hablo yo No, no Ah, mirá, pará, pará No, yo van con mi movida La conductora Le estoy así No, como que tenés que hablar con el Tengo este ¿Con este cantás? ¿Con este? Pero acá estoy bárbaro Canta con el otro Dame uno de Ángela Leiva De Malagata ¿No que te cante Malagata? Malagata A ver ¿Cómo? Colondrina, tú sabes amar Colondrina, tú sabes volar Está desafiado Está bien Pablo, dame uno de Metahuacha Dame uno de Metahuacha No, no, no Me los mezclo yo Yo les escucho, pero me los mezclo Confieso que yo ya me siento Igualmente con el tiempo Una Mercedes Sosa No por su trayectoria Sino porque ya necesito la tril Para recordar mis letras Que las compongo yo Imaginate Este es re difícil Gracias O sea, poca memoria Está bien, me cagaste Porque no te das la mano Bueno, gracias, gracias En un rato volvemos con la banda Sí, señores, un plazo Gracias, vamos Che, no, acá Para mí Barbie y yo En cumbia Bueno, ni hablar No olvidate Pausa, Libre Aparte me estoy preocupado A mí me hace mal Se me mete en la sangre Y es como Es más fuerte Es verdad, qué onda Es más fuerte Tengo un problema Tengo un problema yo Y además Me encanta Es medio Messi para mí la cumbia Me hace odiar otros géneros Ah, como que cuando la escuchan Te acordás que tú Lo otro no está bien La electrónica, por ejemplo La detesto Me pone mal Me pone mal Es que es un momento Que ya te auguro la electrónica No, pero todo Todo su entorno no me gusta Bueno, me mando un beso A toda la gente Que organiza fiestas electrónicas Pero No, pues no Un beso a los DJs Uno menos Uno menos, que soy yo ¿Qué pasa? No, nada ¿A vos te gusta? Sí Por ejemplo No, me gusta un poco de todo Un poco de cumbia Un poco de electrónica El reggaetón va como a trompa El reggaetón está bien Para bailar Salsa va Salsa va Bachata va Bachata va Bachata va Salvo los ladris Hay un par de temas Romeo Santos, ya está No, yo no El reggaetón a mí Ya no va a más ¿Vos escuchás rock? Rock Escucho rock Si el reggaetón para mí no va a más Rock Si tuviese esa bala acá Estaría Sabala es rock and roll Yo soy rock Pero me gusta la cumbia Obvio Bueno, los voy a presentar a ellas Ya Ya está escabeando Flor Y es viernes Ah, ok Ya a Adri la mostramos La presentamos Adri es actriz Y es una artista De la hostia Las cosas que hizo Adri un día Me gustaría ver Después Quiero que Adri me pase No su Instagram personal Sino el otro que tiene Que no me acuerdo Cómo Joscara se llama Donde están todos los murales Y las cosas que hace Pero la verdad que hace Y vos vas por la calle Y vos, qué lindo coso Es de Adri Balbo Pero hoy Quien trajo a Adri Balbo Increíblemente Porque es amiga mía Avísame, vuelvo que venís Es nuestra queridísima Flor Monopoly Que Flor te viene todo el tiempo Con todas las tendencias Bienvenida Flor Monopoly Y Adri Balbo Bien Mirá que en vino Flor Monopoly Hola Hola ¿Cómo mandan? Hola Y Adri Balbo Hola ¿Cómo andan? Hola mamá Che, hablando de trago ¿Puedo hacer un pedido al aire? Ah, pará, pará Pedido al aire Es que no, me estoy preocupando Porque no, me tomé Es que me tomé un cura ¿Viste? Me sentía medio mal Es malísimo eso Pará Y le dije a los chicos Deme algo que me descongestione No Y le entré un poquito de alcohol No pasa nada No, no, no es antibiótico Me estoy sintiendo como una taquicardia No, no es antibiótico Agua, agua No pasa nada Como máximo No te hace efecto del cura No pasa nada De verdad Ah, bueno, andate, boludo Andate Pará, pará ¿Qué? ¿Qué hace? Así baja un poco el alcohol Toma agua Pero bueno, que sea responsable Eh, porque Me decían, no, sabés Porque aparte fui al kiosco Y le digo al kiosco Le digo, tenés ese No, no se venden ahí Me dice, no tengo La farmacia Pero había un tipo que estaba comprando Y me dijo, yo tengo No No, raro No, estás loco ¿Y lo agarraste? Sí, y me dio la pastilla Era Estás loco, Pablo No, no, era otra cosa Qué miedo Qué miedo Qué miedo Bueno, lo quería avisar Por si me Vos tomá agua por las dudas ¿Sabés cómo hago? Esto es verdad Vamos a limpiar No, te juro por ti ¿Cómo vas a aceptar Un denadio? Un extraño Te tomaste una pastilla ¿De qué color era la pastilla? De hecho me dio dos Tengo otra en el bolsillo A ver, mostrámela Perdón, chicas Ya vamos con esto Tirémosla Esa situación extraña No, y qué Sin paquete Te la dio No dice nada El tema no es que se tira Y se lo agarró Nada Lo que no lo agarró Si está viendo mi mamá Me va a retar No, no, no Chico, pará Retáelo, por favor No, te voy a decir una cosa, Pablo No dice nada O sea, generalmente tiene el El laboratorio Y bueno, capaz Es un ibuprofeno Yo qué sé Pero no es una mentita Estaba bien hasta que le entregan el alcohol No es una mentita Claro No, no tomes alcohol, Pablo Ya saben Chavis, se publica Qué gusto tenía Eso es grande, ya, pará Igual, hablando de música electrónica Ponele que va a saltar como loco Ponele música electrónica Puche, puche Puche Saigo, arranca, veá Dale, Paulito Vamos, Pablo Dale, Paulito Vamos Dale, Paulito A que la quedo, eh Está bueno, está bueno Gracias, chicos Uy, uy, ya está Me hizo mal, ya está María, María Bueno, eh Paulito, lo único que te pido Agua, agua, agua Sí, mucha agua Esto es un asco esto, huevo ¿No tiene remera? Los pelitos Los pelitos, ahí Bueno, eh Hola, sí Todo bien, todo bien Sabés que la llamo Adri Y me dice Ay, pero yo lo reconozco Al pollo No es que lo reconozco La verdad que conozco a mucha gente Pero somos muy amigos De verdad Bueno, buenísimo No, buenísimo no O sea, es un poroto mío Es un poroto mío este Si no es decir Vino con un plomo No, no vino con un plomo Claro, que lo reconozco que vos no sabías Que te cae hasta acá No, igual Chicos, me preocupo un poco Me van a llamar de arriba Porque ayer vino mi profe, la amiga Ahora Adri Y encima somos todos amigos entre todos Algo estoy haciendo No es un problema Basta, basta de ser amigo Hoy vino bravo Demasiado cómoda Hoy vino el conductor Viste que los conductores solo se enojan Hoy vino como el conductor No, no, no Ya vuelvo Medio sofóbico Perdón, perdón Perdón a todos No, pero es muy de El conductor es más Es boludo Bueno, dale Bueno Hoy la idea es Traer Un artista Bueno, ya no es mía Estás sagaz No, no, no Que no tome el vaso Sacale el vaso Yo ya tengo razón De verdad Tenés razón Sacale el vaso Estás agnaciando No vino preparada Chicos No, no, no Hay una tendencia que es muy fuerte Que son las prendas customizadas ¿Qué? Y por lo general Marcas Las marcas No se rían Por lo general Las marcas Convocan artistas Para generar Líneas Dentro de sus Para mí hay que explicar Que es customizada Porque hay gente que no sabe De verdad Bueno, las prendas customizadas O intervenidas También es cuando tomás una prenda Ya hecha Terminada Y la intervenís con un arte Como hace Adri Balbo Sí Por eso la traje Porque quiero que hagamos esto en vivo Y puedan Ah, muy bueno Ay, la palabra intervención Vas a acordar a mi novio Viste, Herni Una vez estaba en una fiesta Era en Punta del Este Y todos de blanco Escuchen Escuchen Entonces ¿Dónde es esto? En Punta del Este Medio copeteado Uy, pará Copeteado Upa Alcoholizado Claro, alcoholizados Un programa raro Y, perdón Es un programa raro Tienes razón Pablo Sí, ¿no? Ah, eso es customizar Claro Pero pará Pero tiene cierta O sea Pará Estaba contando algo Sí Contá Entonces Bueno, están todos así Medio copeteados Y Hernán Sin querer Hace así Y le tiró Un toque de vino Y ahí empezó A ¿Cómo se llama la palabra? Customizar A customizar A todos Están todos De blanco Eso borrá A customizar Pero pará Con lo que debería salir ese vino No te lo tiró Me mancha de cuco la primera Pará Porque de verdad Es lo mismo Entonces yo te No, me caen cuco Eso No, no, pero quedó No, bueno No, está bien Pero vos vas al colegio Y decís Che, no estoy tirando comida Estoy customizando No, no es arte Estoy haciendo arte Y aparte si no Mi abuelo Armando Tiene todo customizado Toda mancha por todo lado No, no, no Algo así Pero sí La idea es que sea consciente Ahí está Eso es arte Ahí va Claro No voy a recordar Esa historia Esto va así Sabés que te queda bien Esto es una tendencia Que está muy fuerte Y que las marcas Hoy lo hacen mucho De convocar Artistas E intervenir líneas Sí, y qué pintura Se usa por ahí ¿No soy Abel Pintos? No No, no es tan fachero Por ejemplo Esto Esto era un sombrero mío Que se lo di a Adri Para que lo intervenga Y le hizo su arte Divino Ok Vamos a mostrar un poquito Ale Porque ya lo veo Pero la intervención Es consciente O sea, vos Agarrás una prenda tuya Que no tengas que no usás Y la querés como reinventar Es como algo nuevo Es como algo nuevo Hay cosas que ya no Al no las usás Y le das una vuelta De color O un corte Algo Y es una prenda nueva Nos muestran chicas Para primero Si queremos Acá Adri trajo Todo su Dale Atenta Barbie Porque pará También hay una cuestión Que es O customizar algo O partir desde una idea Por ejemplo Yo tengo murales Y desde esos murales Hicimos estas prendas Con la marca Andorfinas ¿Cómo? ¿Cómo? Que son trajes de baños Customizados En base al mural O sea, primero del mural A la prenda A la prenda ¿Y cómo haces eso? Y acá ¿Qué? ¿Para eso? Pará, pará ¿Para eso acá? Con sublimación ¿Lo hizo ella? No puedo creer Parece Esto en realidad es un mural De cuatro metros de alto Por dos y medio de ancho Y es un fragmento De ese mural Que está acá Buenísima Lo trasladó a la También en bikini Ponele O esto mismo Ah, esta Mirá, mirá Mirá Vino con algo Para mostrar Ella se pinta todo Las botas Se las pintó hoy Bueno, esta campera Por ejemplo Se la di ayer Y mirá lo que hizo Magia Esto es de ayer O sea, no es que vino Pará, pará Pero esto Esto está fresco Porque lo termino de pintar A su gato Mandala Que está grabando Eso es de dibujar Todo Esto se lo di ayer Sin nada ¿Vos jugaste acá A Retrato Express? ¿No sabés lo que hacemos? Nosotros íbamos a querer Esta campera Por ejemplo Yo la tenía guardada Ni la usaba ¿Y ahora? Es espectacular ¿Cómo la lavo? Ah, bien Me gustó lo de Pido Me gustó mucho el Pido Pará Pido ¿A quién le derra esto? La cuestión es lavarla Con agua fría ¿Por qué? Porque el agua caliente Hace que se disperse La pintura Ajá Y todo esto lleva Como un planchado Que lo que hace es fijar La pintura a la tela Perfecto Con agua fría Agua fría Esto por ejemplo Lavado seco Es pintura acrílica Ah, acrílico Que es para telas O la pintura acrílica Artística también ¿Te gusta Barbie? Y esto Ah, ese me encanta Ese me lo pongo Yo sabemos algo hoy Sí, claro Está buenísima Esperá, se va a probar Vamos a desfilar No está buenísima Y eso no sé Si quién se lo quiere poner A pesar de que va a quedarse Enchabomba Es un quilombo Yo me quiero poner la camisa La camisa me quiero poner yo No, Adri es una genia Es una retira totalmente blanca Que se la di ayer Y mirá lo que nos hizo Yo me la pongo, Issa Dame ahí Y el paso a paso Es que acá adelante A ver, contá, Adri Contá vos O sea, si bien esto Con fibrones Con pinta Pero atrás tiene un stencil Que se lo agarras Con aerosol Que es la frase Que está puesta atrás ¿Qué dice? Es como que tenés Diferentes opciones De tipografías Y de materiales ¿Entendés? Me encanta Oh, olvidate Estoy todo customizado Oiga Sí, qué bien le queda Pará, pará Vamos de a uno Esperá Por favor, mostrame a Barbie Vamos con Barbie Mirá, mirá qué linda le queda Lucina Campera Barbie, por favor Mirá Esto lo hizo Adri Ayer Se queda muy bien Se queda bien, eh Te la vendo Sí, esperá, te la vendo ¿Y el valor sube? Dos lucas Dos lucas Dólar No, dos lucas nada ¿Qué dólar? Nada, viene Tres por dos Pero si tenías dólares Borrechín encima No, pero tres dólares No, no, no No llegamos No, no, no Llegamos Anto, bueno Me encanta Pues de hombre Te está bien Me gusta esa ropa de hombre Así grande Susi más sueltita Me gusta todo más suelto ¿Qué más del proceso, Adri? Y esta la va a hacer ahora La va a terminar ¿Esta? ¿Qué tengo yo puesta? Esta La va a seguir en vivo Tampoco grande para mí En vivo ¿En vivo? ¿En vivo? Perdón Hay otra que va a las mangas Esto también Esto es con otro tipo de stencil Como si fueran hojas Para Pablo no tenemos nada ¿Estencil ese? ¿Pobre, Pablito, te pones este arriba? ¿Entra? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Este arriba? Sí, obvio Ah, está le queda grande ¿Pero por eso? Bueno, pasame ¿Cómo es el Instagram del otro? Es Adri Balbo Art Que ahí es donde están todos los murales Intervenciones Para Adri Balbo es el de ella ¿Tá que es actriz? La podés seguir Si querés la encará No sé Está de novia igual Ese es el de Adri Balbo Es el de Adri Balbo Esperá, esperá Ese es el de Adri Balbo Claro Si podés poner Igual miremos el de Adri Qué linda morocha No, ella es rubia Sí, pasa que tenía una peluca Porque estuve filmando Para la película del Potro Rodrigo Y me pusieron así Como un look particular Me encantó, ¿eh? Va a estar en la peli de Rodri Mirá, mirá, mirá Ahí está la malla customizada El Potro Sí Está la malla ahí Bueno, lindas fotos ¿Estás de novia, Adri? Sí, estoy de novia Muy bien Una pena ¿Cómo Matías? Seguimos con Matías Seguimos con Matías Un beso, Mati Yo por la duda Te pregunto Y escuchame una cosa Le quedó re bien Re bien Por fin se viste bien Está como dance Como música dance Está muy bandana Muy bien, Pablito ¿Qué bandanas son? Ey, bandanas son mujeres Y bueno, pero No te queda mal Para mí igual Quien mejor está luciendo Hasta acá es Barbie Igual para tanto me gusta En realidad A mí me gusta más así A mí me gusta Esa remera Para él ponele Claro, esa es mía Y te voy a dejar de pagar Bueno, para aquí Después si podés, José Poné Adri Balbo Art Dale, mándalo Mándalo Vamos a conocer un poquito Adri es muralista Hace unas cosas Ya sabe Mirá, mirá, mirá Esa es ella Estos dos últimos son Es un container Sí, a ver, contá Esperá, espera, José Esperá Estos dos son Un container que pinté Para Médicos Sin Fronteras Que es un puesto móvil Que viaja a Rosario Y a Córdoba Para contarle a la gente Toda la movida Que ellos hacen En el nivel mundial Entonces son personas reales Son a partir de fotos reales De gente que fueron A ayudas en Sudán En Irán Muy bueno Y lo bueno Es que pintura ecológica Ese es el Que no afecta a la Ese lo vi, loco Este lo vi en algún lugar El de la floresta El laurel, no sé qué es Ese está en Barcelona Este lo vi Está medio lejos Es el país que yo estuve Barcelona Claro No, pero la sabés En Barcelona, ¿no? Pues es Estás vos solita Solita Ese, sí, no Vieron un par de amigos Que se sumaron Y que pintaron también Lo lindo del mural Es trabajar en equipo Pero también Este mural De estas hojas Es el traje de baño Que es, que trajiste o no Es otro Pero es muy parecido Sí, Flor, qué bien Que conseguiste acá, ¿eh? Igual Sí, a mí me gusta Es una tendencia La verdad es que está fuerte Y para reinventarse Está bueno Si tenemos ropa Que no usamos Me gusta O la vendemos O hacemos esto O la volamos O la reciclamos Muy bien La donamos, la vendemos Sí Poné un video Quiero ver un video de Adri Haciendo un... ¿Me sacás una foto De Puebla, Lela? Para tener Muy bueno Mirá, mirá, mirá Esto es en cámara rápida No es tan rápida Atuendo Igual eso tardé ¿Cuántas tardes hacen pintar? ¿Voló? ¿Dónde es? 10 minutos ¿Dónde es? No más que eso Que estoy a armar la cuadrícula Para poder copiarlo bien En menos de 10 minutos Posta Mirá, mirá eso Esto es toda la base Como para arrancar Mirá en agua Es muy difícil Yo no lo hago ni un pedo No, no, mirá ¿No sé quién me hace acordar esto? ¿Se acuerdan de Art Attack? ¿Lo veían? Amaba Art Attack Art Attack era todo Sí Entonces ya con la cuadrícula A partir de ahí arrancás Y después bueno Empezar a mandar pintura Nada, nada ¿Quién es ese? ¿Alguien conocido? La cara, ¿no? Ese tipo Creo que vive en Sudán Pero es uno de los que ayudó Toda esta causa De Médicos Sin Fronteras Entonces es parte De un documental de ellos Y es un trabajo en equipo Porque hay una fotógrafa Que es de otro país Y yo que a través de su foto Puedo llegar a esto Entonces es como Toda una cadena A raíz de Querer ayudar a la gente Muy bueno Eh, pará Qué difícil Qué difícil que tal mate Ese es el país El país donde Donat Donde todos transpiran ¿Cuál? Sudán Escuchame una cosa Eh, pará Porque nos quedan unos minutitos ¿Podemos mostrar La customización? A ver En minutos nomás Eso El oveja Hernández Chico va a venir En minutos nomás En instantes Colo, sacamos una foto Así, fachito Y re fachito Sí, si el gorro Se reviene O compralo, compraselo Esta es la que traje Para customizar Que lo que voy a hacer Es una intervención en mangas También como para Con ella La campeona que tiene ella Tiene todo un dibujo Atrás y parte de adelante Y poder jugarlo Del otro lado También como Me encanta Va a ser una cosa Eso está en cero Así que Vamos a arrancar Si te parece Adri, Flor Mostramos el Chicas El chico El proceso Y después nos vamos a ir al corte Y después lo vamos a seguir mostrando Como un ¿Te parece? A ver A ver, ¿cómo es el inicio? Estoy intrigado Estoy A ver Claro Customizamos en vino Gracias El inicio es clave de la paleta Por favor Ah, no, este es mi sueño Pasen, chicas ¿Vos tenés cucaracha, Barbie? No, nunca pidieron cucaracha Che, porque le dicen Barbie, metete No tiene cucaracha Una pregunta Cuando vos querés renovar un color ¿Le ponés agua y se renueva? O sea, se seca A veces sí Pero a mí me pasa Que me encanta todo esto Que le queda una textura Y a veces hasta la cuelgo Y me queda modo Es divina, ¿no? Es un cuadro Está para tener ahí La corta Convierte en un cuadro Es como que ya es una obra en sí misma No importa Totalmente Tiene tanta vida Y tanta forma Que Total Muy bien Así que clave, paleta Bueno, a ver Tenemos acrílico ¿Qué es lo primero que tenés en cuenta Cuando arrancas? Agarrás la prenda ¿Y qué? De cómo quiero yo que se luzca O sea, yo lo que quiero hacer ahora Es la manga Entonces, acomodar la prenda Lo más Uy, ojo que agarró los pinceles Barbie ¡Uy! 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 ¡Cuidado! ¡Qué miedo! Vamos a... Si se animan, pintamos todos ¡Obvio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te lo revisemos! ¿Puede ser cualquier tela O tiene que ser alguna tela especial Que absorba, que lo agarre? En realidad, el algodón es mejor Pero... Ah, mirá Dependiendo Si hay otras telas que son lycras Necesitamos como otra... Otro tipo de... Porque la lycra es más... Que la cola chupa, digamos, la pintura Exacto Exacto ¿Cómo mezclás? ¿Solo eso? ¿O con agua, con algo? Un poco de agua viene bien ¿Que no querés agua? Te traigo, ¿crees? Dale, por favor, gracias ¿Hazás agua, amigo? Hay otras opciones que traje Como, por ejemplo, la camisa que tenías vos puesta a pollo Este es esténcil Con pintura Pero también hay aerosoles que son al agua Y le metes, va más rápido eso Exacto Exacto Vamos, vamos Vamos a arrancar Quiero... Estoy loco, ¿eh? Mandale, ¿eh? Mentele, que son pasteles ¿Cómo es el tuyo? ¿De Perchero? ¿Cómo es...? De Perchero, de inglés Perchero, castellano De Percheros De Percheros La revista online En tren, está buenísimo Ahí, ahí, en la tarea ¿Y, le metiste? ¿Y? Sí, le parate Tiene onda, tiene onda Está muy bien Bueno, mojar paso, mojar el pincel Se viene la primera pincelada ¿Por qué? ¿Qué sos vos? No, porque me dijo... Ah, ah Depende de qué es lo que te guste Si querés, no sé A mí, por ejemplo, me encanta A mí, por ejemplo, me encanta esto de que Cuando se queda sin pintura el pincel Te hace como un trazo, como si fuera rasgado Sí, sí Es, no sé, ponele esta parte de acá Sí, pero para mí que te sale solo a vos Eso de ver Para mí también, ¿eh? ¿Vos decís? A ver, bueno Bueno, arrancamos A ver, mirá un poquito Arte, chicos, por fin trajimos arte al programa, loco, ¿eh? Ajá Y te animás con el pincel más ancho Y toda la movida Ahí ya es cuando me pongo a llorar Ya es como que digo, no, la arruiné Está bueno Sí Pero no Estaba linda igual la de la camisa Dije, el arte llegó a la ropa Claro Dale con ganas, ¿eh? No pasa nada Me gusta el arte ¡Ja, ja, ja, ja! En particular Que siga todo esto por acá Sin miedo, olvídale Oye, lo extraño un poco a Marta ¿No venía los viernes, Marta? Y a Zabala y a Pico A Zabala y a Pico Pero ya los tengo más incorporados, los chicos Claro ¿Vuelve a mojar el pincel, no? Si querés, sí Y si no, le ponés más con pintura Bien pura Ay, qué divertido ¿Por qué hago esto? Porque también hay que respetar un poco la forma De qué es lo que querés que se luzca Entonces decís, bueno Los brazos, los hombres Está bueno como que tengan un mejor parte ¿Ves? Algo se piensa antes Che, eh, eh Ah, no es alto un tú ¿Cómo que haces catar? ¿Y vas a esto? ¿Vos coño en tu casa a pintar? ¿Sabés cómo pinto? Yo hago miércoles todo Igual me animo más con blanco Yo al blanco me le animo un poco más Porque El blanco está bueno para dar las luces Por lo general arrancás con los colores más oscuros Que te da como la base Y en base En base, en base A la base Le das las luces con los colores más claros ¿Y dónde aprendiste a hacer esto? ¿Cómo se aprende? ¿Se aprende o...? Equivocándose En realidad, estudié Bellas Artes Me recibí maestra hace muchos años Después dejé por actuación Y volví a retomar con respecto a los murales Como me encontré más en el impacto con la gente Y el ir y el vuelta en la calle Es completa Adri, chicos Les aviso Mirá, producción dice está muy bien Que son más malos que... Está muy bien Dicen, muy bien, sí Están preguntando si están casadas Si están parejas Yo ya dije que está de novia Está de novia, chicos Ya sé, pero... Tuitres, tuitres Lo dije yo Está de novia, Juanita Sabemos que es bonita Lo sabemos Apunten para otro lado Afuera, chicos Afuera, chau Igual, mándenle mensaje Eh, eso, no pasa nada Viste, que no hubo un halago Nunca está de más, viste Oh, está buen opo Es una línea fina Porque si da una gruesa Va a quedar medio rara, ¿no? Puedes hacerle con... Mirá, te cambio el pincel Ahí va Bueno, vamos a hacer una cosa Porque nos tenemos que ir al corte ¿Podemos después seguir mostrándolo? Que siga, que siga haciendo lo Este es el comienzo de algo Que va a seguir creciendo Y después lo voy mostrando a ratos Y quien se anime Puede ir metiendo pinceladas también Ahí ya está Barbie Ya está copadísima Ay, sí, a mí me está... Aparte, yo creo como catarsis ¿Catarsis? ¿Te habla la...? Ah, está bueno ¿Le puedo hacer una P acá? ¿Sí? Obvio Es como hacer terapia Pablito le quiero hacer algo ahí Le quiero hacer una P ¿Puedo hacer una P? No, 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 no ¿Vos te la querés adueñar? No, no, una P Una P de un montón de cosas La querés llevar No, no, está bien, está bien Y mereando la calle Hacelo otra cosa, Pablo No, le voy a hacer algo Después lo sorteamos Le voy a hacer algo, dame Le voy a hacer algo que yo sé hacer muy bien La darme la Bueno, a ver, para Quiero ver cómo customiza Pablo y... Oh, cuidado Le voy a hacer algo que les va a gustar Pará, ¿eh? Pará, ¿por qué dijiste? Ay, si todavía no hice nada Pará Si te arrepentís, ¿lo podés sacar o no? Pará, pará, un segundito No, ya no sale Un segundo, Pablo, cortá Hay algo que yo siempre me lo agarro con Pablo Porque vos sos de tele, hermano ¿No ves que este montoncito te está tapando? No te puedo No, no miré el monitor No, dale, para mí No miré el monitor Pará, le voy a hacer algo Que... Te podemos levantar ahí Sí, perdón ¿Qué estás haciendo? No, va a quedar... Pará, pará No, sé que... No, esperá, esperen un segundo No, no le estoy haciendo nada tonto Pará, ¿por qué siempre... ¿Pablito, es una ventanita? ¿Por qué siempre me vara el chiste? Pará La ventanita de la voz ¿Qué pasa de lo que me preguntabas vos? Sí ¿Hace cuánto que estudiaste y todo eso? A veces, no tener idea Está buenísimo Porque estás como mucho más libre Y no tenés tanta bajada de línea No, pero pará Igual la... De verdad que me parece que... Yo lo amo a Pablo Pero la estropeo me parece No, no, pará Le estoy haciendo algo que está re bueno ¿Qué es? Esperá, ya vas a ver Ya está, no hay vuelta atrás No sale eso, ¿no? Mira el corte, Pablo Ah, sí Va a ser un cubo Un cubo 3D Es un cubo Está re bueno Pasó un toque ¿Qué? No es un cubo 3D Está re bien el cubo Es re artístico el cubo Ponele agua, ponele agua Ah, un cubo Está muy seco Está seco ¿Un cubo está haciendo, chicos? Bueno, original Igual recordemos que tomó esa pastilla Tenía moguita en el bolsillo y la perdimos La pastilla le está haciendo efecto ¿No? ¿No está bien? ¿Ves que le estropeaste el laburo a Adri? Va bien, va No, no, ¿no veis? ¿Estabas con dos veces? No, no, vamos a ver Eso tenía otra idea en la cabeza Pero bueno Estaba convencido Estaba bueno lo que estabas haciendo No, está bueno que lo arrancó ahora Porque ahora me modifica lo que voy a hacer allá Lo cual está bueno improvisar Es así Uno viene con una idea Te la está remando, Pablo Date cuenta Gracias, Adri Gracias, Adri, querida Gracias, Flor De nada, de nada Gracias, Fer Bueno, se queda la gente acá Vení, vení Se queda la gente acá como Bueno, trabajando Arte, 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 arte Nosotros vamos al corte a la vuelta Hay que mejorarlo Se viene el oveja Hernández Siempre da placer Ustedes saben hablar con el oveja Es una eminencia el deporte Bueno, y ni hablar en tiempos En los que se despidió Dejó el básquet Manu Shilover Y bueno, quién mejor que él Por lo menos Amigo de la casa Para hablar un poquito de eso Y tantos otros temas Nos vamos pero con música De la buena Suena Gastón Agrizarín Ya no quiero despertar Ya no quiero vivir más Sin tu huella en mi cama Mi vida Y las palmas arriba ¡Sao, sao! ¡Oh, oh! ¡Báilalo! ¡Oh, oh! ¡Oh, na, na! ¡Más voz! ¡Eh! Ya no quiero despertar Ya no quiero vivir más Sin tu huella en mi cama Reconozco tu olor Cuatrocientos kilómetros Lejos de casa La mañana comenzó La mañana comenzó La mañana comenzó Y la prueba de este amor Es tu carita en mi cama ¡Ah! 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 Ya no quiero despertar Ya no puedo vivir más Sin tu huella en mi cama ¡Ah! 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 Ya no quiero estar más perdido Solo vivo por tu cariño Solo por tirarte mi corazón Es que tu carita me encanta Descansando sobre tu almohada Calentando toda mi cama Y las palmas arriba ¡Vamos! ¡Vale! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Mirá qué linda! ¡Me quiero con estos músicos! ¡Mirá! ¡Me quiero con estos músicos! ¡Vamos! ¡Sao, sao! ¡Báilalo! ¡Mirá qué falla tiene el pollo! Ahí la tiene atada el pollo Yo quiero ser como vos, pollo En serio, pollo Por favor, te lo pido, pollo ¡Dale! ¡Como! Ya no quiero despertar Yo ya no quiero vivir más Sin tu huella en mi cama ¡Mamita! Reconozco tu olor Cuatrocientos kilómetros Lejos de casa ¡Mamita! Y la mañana comenzó Y la prueba de este amor Es tu carita en mi cama ¡Mamita! Yo ya no quiero despertar Ya no quiero vivir más Sin tu huella en mi cama ¡Mamita! Ya no quiero estar más perdido Solo vivo por tu cariño Solo por tirar de mi corazón Es que tu carita me encanta Descansando sobre tu almohada Calentando toda mi cama ¡Mamita! Y la palma hacia arriba ¡Mamita! Ya no quiero estar más perdido Solo vivo por tu cariño Solo por tirar de mi corazón ¡Mamita! ¡Mamita! Es que tu carita me encanta Descansando sobre tu almohada Calentando toda mi cama ¡Mamita! 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 Ya no quiero estar más perdido Solo vivo por tu cariño Solo por tirar de mi corazón ¡Mamita! Es que tu carita me encanta Descansando sobre tu almohada Calentando toda mi cama ¡Mamita! ¡Mamita! Bien, seguimos disfrutando con amigos así Lo hemos dicho varias veces Tanto con Zavala como con Pico Y yo también lo he dicho Es un placer hablar A nosotros nos gusta mucho el deporte Imagino que la gente está en su casa también Y bueno, después dentro del deporte Existen los distintos rubros Puntualmente la persona que está al lado mío Que lo mencionó hace un rato Si bien es referente del básquet Es un tipo que le gusta el deporte Y que sabe así que yo considero que es una eminencia Pero hoy vamos a hablar Entre otras cosas De Manu Ginóbili Como dijimos el otro día con Zavala Creemos nosotros Entre los tres mejores deportistas de la historia Esto creemos nosotros de la historia argentina Teniendo en cuenta que están los Fangio Que están los Messi Que están los Maradona Que están los Villas Bueno, es lo que nosotros creemos Y obviamente después es discutible Bienvenido una vez más al piso con amigos así ¡El Oveja querido! ¡Oveja Hernández! Gracias Oveja ¿Bien? ¿Tranquilo? Todo bien, todo bien Te trajimos al living Sí, al living del amor Estaba mirando lo que hacían en el bloque anterior Y ahora vengo yo a tirar toda la alegría No, no Viste como viene como una parte media densa La gente estaba entusiasmada con la customización Es que vamos a volver ahí igual Y le caigo yo No, no, no Bajo ningún punto Igual lo único que nos pueden recriminar es Che, se fueron las chicas Viste que siempre Las Franco, las Valvo, las Mackie son más que nosotros Esto es una realidad Sí, sí Las mujeres al poder Al menos son más lindas que nosotros dos Sí, eso sin duda ¿Cómo andas Oveja? ¿Estás tranquilo? ¿Se van ahora para México? Sí, sí El 9 salimos para México Jugamos el 14 ahí Partido de eliminatorias para el Mundial de China del año que viene Y el 17 jugamos con Puerto Rico en la ciudad de Formosa También partido de eliminatorias Las ventanas, como se llaman Así que nos queda esta ventana de septiembre, una de noviembre Que también son dos juegos Ahí ya son los dos de local con Estados Unidos y México Difícil Sí, todo es difícil ahora La clasificación a un Mundial es difícil ya de por sí Porque hay un filtro para llegar a eso Y después tiene que pasar eso para llegar al Mundial Y cerramos en febrero con Estados Unidos y Puerto Rico de visitante ¿Cómo que? Imagino que vos, por haber compartido muchos momentos con él Te habrás enterado antes que nosotros de la noticia ¿No? ¿Te enteraste? Nadie, nadie Ah, lo tiró solo Estoy hablando de cuando Manu se retiró Me voy a meter en cierta intimidad Pero como ya fue bastante conocido el tema Manu avisó incluso a la familia de él, padres, hermanos Vía grupo WhatsApp familiar una hora antes ¿En serio me decís? O sea que es una decisión La que probablemente sabía porque él hace todo en sociedad con su esposa Pero con Marianela Pero después Y obviamente sabría Andá a saber cuándo se enteró en la franquicia Yo creo que hay dos personas que son Popovich y su entrenador Y Manu avisó que sabrían un poquito antes Popovich lo habrá hablado con Popovich muchas veces Sí, la verdad que no sé Bien como viste que se decía No, se junta con Popovich y ahí deciden La verdad no sé si existió esa reunión No sé si esto venía de antes No lo sé Pero ninguno de nosotros Sí los más cercanos No los más cercanos Lo que más lo conocemos sentíamos Que podía pasar Que esta vez era Como yo tenía la intuición el año pasado Que iba a jugar un año más También intuía este año que se terminaba Lo que pasa es que Esto corregime vos Me da la impresión que un deportista de la elite de Manu Y con la edad de Manu en la NBA Seguía manteniendo y hasta superando su rendimiento Puntualmente por las ganas Más allá de su talento Porque si no ¿Cómo competiz con todos esos monstruos? Sí, él dijo una frase Que también no la escuché de su boca La leí Supongo que Desde él Quien la escribió Es responsable Que dijo Cuando tomé la pelota ahora Estuvo entrenando él Cuando volví a tener contacto con el balón Ya no sentí lo mismo Qué raro es Me pasó como que ya no Y no, no, es verdad La mayoría de los deportistas Que tienen la suerte de decidir cuándo dejar Claro, y no que el deporte los deja a ellos Claro, a veces el deporte te deja a vos Si no es una frase hecha, es real Por varias cosas Por nivel Por físico Por lesiones Cuando un deportista decide él Cuando dejar el deporte Hay un momento Que es así Es como que apagaste la luz Algo te pasó Es un solo momento Ya está Lo que no indica que después vos Muchas veces Puedas llegar a arrepentirte Así de a ratitos O que Cuando tomaste la decisión La informaste Que ya no hay vuelta atrás En algún momento digas A ver si Difícil A ver si hice mal A ver si tendría que haberse ido Eso le va a pasar A él o a cualquier persona Porque Es parte de la duda del ser humano Todo el tiempo No, claro Pero a diferencia De lo que decís es A diferencia de los chalchaleros Que te Pones un nombre a los chalchaleros Porque se retiraron varias veces Y volvieron Alguien de la magnitud De Ginobili No puede volver atrás No, además Además hay una cosa Que vos a los 41 años Que tiene Manu En un deporte de alta competencia Vos dejás Chao Y ya está No es que Vos dejaste Te apuraste Y dejaste a los 32 Y te das cuenta A los 33 Que No, pero ¿por qué? Y volvés Acá no hay ¿Y cuánto tiempo Creés Más allá de que Él no quería Que podía seguir jugando Manu Con su edad En ese nivel? Es imposible saberlo ¿No? Yo creo que Él la hubiese jugado La liga bien Hubiese sido un jugador Incluso importante Para el equipo Pero que Si vos me preguntás A mí Me parece que Eligió el momento justo Digamos Cierra un montón de cosas Él se va Teniendo Una temporada La temporada pasada Espectacular Hay que tener cojones Igual, ¿eh? Y nada Un montón de cosas A favor Si bien yo no creo Que él haya especulado Decir Bueno Me quiero retirar En la cresta de la ola Para que todo el mundo Me recuerde No, me parece Que Manu Está más allá De eso De buscar El impacto Que genere Su retiro Se retiró Indudablemente Porque ya Dijo Bueno Creo que Conociéndolo Imagino Esa frase Me parece clave Esa cosa No voy a tener La voluntad Todos los días De levantarme A la mañana Y hacer Manu Como muchos otros Pero estamos hablando De él Porque si no parece Como que Manu Solo es el que No, no, no Eso ni hablar Que hace las cosas bien Pero digamos Un deportista De alta competencia Real De alto rendimiento Que no está En la alta competencia Simplemente Porque tiene condiciones Pero no tiene hábitos De alto rendimiento Alguien que tiene hábitos De alto rendimiento El día a día Es terrible Es De que Una exigencia Terrible Terrible Porque uno dice Bueno Tienen Tus jugadores Perdón Los jugadores de selección Todos No, no ¿Son de alto rendimiento? No, todos no Algunos son muy jóvenes Todavía Y no tienen los hábitos De un deportista De alto rendimiento ¿Y vos trabajás Para que lo tengan? Sí, bueno Obviamente Yo los tengo pocos En mis manos Y bueno La verdad que Hay cosas que Son todos muy buenos En lo profesional Muy respetuosos Muy dedicados Pero Como cualquier cosa En la vida Es el techo El que te pone La exigencia Digamos Cuando vos Ves que en un ambiente Determinado Vos podés Rendir Teniendo algunos hábitos Que no son De un deportista De alto rendimiento La regulás Tendés a regular Cuando vos vas A una competencia En la que Bajás un minuto El nivel De preparación Y quedás afuera No podés competir Te sentís mal Automáticamente Incorporás Y no los abandonás Más Porque Tu espíritu Competitivo Te lleva a eso Y los pibes Hoy Sin Manu ¿A quién miran? ¿Quién nos quedó? Porque Digo Sin Manu Y es justo Lo que decís vos Estoy hablando de Manu Pero puedo nombrar Hay mucho La famosa Generación Dorada Está plagada De tipos Ejemplares Hoy nosotros Nuestro capitán Es Luis Escola Bueno Luis Fá Pero también Tampoco le quedan Cinco años Luis Fá Pero vos me dijiste Quien quedó Tenés razón No quien se está por ir Tenés razón Aparte te llega a escuchar Luis No, no Tengo relación con Escola Y no quiero que se enoje conmigo No, es un divino No, no te conviene Es hermoso Es un divino Es un ejemplo de vida Incluso para nosotros Para todos Incluido para mí Porque es alguien Que te marca el camino Todo el tiempo Él es el verdadero ejemplo De la diferencia Entre un jugador De alta competencia Esto que yo te digo Se lo robé Al preparador físico Del equipo Un día dio una charla Para el grupo Que es un grupo muy joven El que tenemos ahora Y les dijo Esta historia No crean Que porque están En alta competencia Son de alto rendimiento Vamos a tratar De en estos pocos días Inculcar hábitos De alto rendimiento Reforzarlos al menos Y Luis es nuestro faro ¿Me entendés? Luis hace todo Todos los días Del año Todo lo que tiene que hacer Un deportista De alto rendimiento Para mantenerse A los 38 años En un modo impecable Física, mental Técnica O sea que es un pibe Que a vos Entrenador Te sirve Para la cancha Y fuera de la cancha O sea Vos tenés que decir Mirá para allá O sea ¿Dónde está el norte? Está allá Olvidate Olvidate Ese es Es un verdadero ejemplo Es un verdadero líder Es un capitán Como todo Líder y capitán Y ejemplo A veces Lo ves venir por ahí Y te cruza la vereda Enfrente No, sí, sí, sí Este me encaja A un lado Sí, este puede ser Este me hace laburar Se calienta Sí, sí Ahí estamos viendo Momento de la generación dorada 2006 Ahí estaba Escola Estaba Manu Esto es con España ¿Cierto? ¿Es España? Sí Y este debe ser Cuando perdemos En la semifinal de Japón Perdemos la semifinal Que era El que ganaba este partido Tenía todas las chances De ser campeón del mundo De hecho España lo es Erramos un tiro con Chapo Faltando un segundo De la esquina Pega un par de veces En el aro No entra Y Mundial 2006 Te está haciendo mal verlo No, no pasa nada No, no Aparte yo estoy orgulloso De este partido De este torneo Más allá de que nos tocó Perder la semi Que hoy si me decís ¿Querés? Firmás una semi mundial Y te la firmo Acá mismo Sí Y eso que nos gusta A todos los argentinos Nos gusta más ganar Que el dulce de leche Pero Pero es una semifinal Del mundo ¿Viste? Sí, perdoname Que vaya para un lado Y para el otro Pero No, no, andá Como Manu sos vos Gracias Manu va para un lado Y para el otro Sí Un poquito mejor Lo podés agarrar Pero ¿Por qué Oveja En el fútbol En el básquet Estoy pensando en Bueno, en el hockey También En el tenis Hay menos jugadores ¿Por qué El deporte argentino Es larga La respuesta Seguramente Y no debe tener Una ¿Por qué estamos Todo el tiempo A menos Sin menospreciar Y con respeto A un montón De jugadores Y un montón De laburantes Y deportistas De la hostia Pero real Han salido Excelentes camadas De todos los deportes Mismo Al básquet Lo expuso Esta generación Al hockey Las leonas Al hockey Sobre césped Y así A los puma Lo único que veo Que está creciendo Un poquito Son los jaguares Digamos El rugby ¿Se entiende Donde voy? Sí, pero a veces A veces no hay Una explicación Digamos O no hay un suceso A veces se juntan Deportes Algunos Por ejemplo El volei creció Ahora Estuvo muy bien En la época De Marcos Milinkovic Joven Y Waldo Cantor Y Castellán Y todo Después hubo Conte Después bajó Y ahora volvió Ahora está en un momento El volei Y va a dar que hablar ¿Eso es una buena gestión? ¿Eso sucede Con una buena gestión? Sí Y también Juntando camadas buenas Y la verdad Que en el básquet Particularmente Que es donde me toca a mí Yo puedo hablar Con más coherencia Porque los leones Por ejemplo No existían Y ahora son número uno Del mundo Por ejemplo En el hockey masculino Quizá las leonas Bajaron un poco En cuanto a odios Se fueron cuatro o cinco pilares Bueno Y ahora aparentemente Aparece una camada Buenísima otra vez Y que va a dar que hablar En cualquier momento Esto es cíclico No podés dominar El deporte Pero en el fútbol No pasa En el básquet Nos El no éxodo En algún momento Nosotros tuvimos Tres Dos Etapas muy claras Para que nazca La generación La creación De la liga nacional Que no existía Hace más de 35 años Y el éxodo a Europa Y a la NBA Eso le dio una salud A la selección Que nos permitió competir A nivel internacional De igual a igual El éxodo ese Por una crisis Que hubo en Europa Y un cambio de reglamento Desapareció Varios años Teníamos un jugador Dos jugadores Y ese no éxodo Nos quitó El posgrado Que hacían nuestros jugadores En las mejores ligas del mundo Te pone a rendimiento Claro Es lo que hablábamos hoy Del techo Cómo haces Claro Porque al final Vos después de muchos años Te das cuenta De que Detectar un talento Y darle el mejor entorno Es el verdadero secreto Más que incluso La cantidad de entrenamiento Que vos le puedas dar Y todo Después el entrenamiento Viene solo En el techo En el nivel alto Y nosotros no tuvimos eso Ahora sí Ahora está Campasso Está Luca Bildosa Está Garino Está Gabriel Dec Está Brusino Está Delía Está Redivo Y varios jugadores en Europa En buenos equipos Y otra vez Estamos empezando a tener Una competitividad Entonces para A ver si esta la tengo clara Y perdóname que traiga el fútbol Pero porque es tan popular No, pero además La gente entiende mucho De estos ejemplos A través del fútbol En el fútbol Los que nos gusta mucho el fútbol Pedimos que Los Agüero en su momento Los Lautaro Martín Que no se vayan Que se queden dos o tres Que no los vendan tan rápido No, tan rápido no Bueno En el básquet Vos Si pensamos a futuro A nivel selección Preferís que se vayan allá Porque allá van a poder No, no, no Yo quiero que se vayan Una vez que Si vos me preguntes Porque me baja la liga Y no importa No importa No importa Porque Digamos Es mejor tener una liga Un poco de menor nivel Pero que tus mejores jugadores Estén desarrollándose En el mayor Nivel competitivo del mundo Porque después Vos lo querés disfrutar A nivel selección Eso sí Y además porque vos querés El crecimiento de esos jugadores Pero no se tienen Para mí no es bueno Ni en el básquet Ni en ningún deporte Que se vayan muy rápido Yo creo que Tienen que formarse acá Jugar Empezar a jugar profesional Y después irse Esa es mi idea ¿Hoy a qué edad se van Los pibes del básquet? No, depende Hay chicos que se van Muy jovencitos Pero lo más normal Es que se vayan Después de los 20 años No antes Ah, ¿20 años? Sí, sí Pensé que era más joven No, no, no Hay casos Ahora el Fichunchi Con Barcelona En Córdoba Es en Barcelona Con 17 años Pero No son los casos Más normales A veces sí En el momento del 2001 Hubo Bueno, ahí se fueron Por otras Porque se iban Con los padres Igual Te querés ir Pero nosotros Llegamos a tener Más de 200 jugadores En Europa Y el básquet Es una barbaridad ¿200 argentinos Habían en Europa? En diferentes ligas De todo nivel De una liga C A el Real Madrid Pero para Porque ya esto Hablar un poco de todo Pero la liga B Del básquet Los pibes reciben Reciben un sueldo digno Como para poder Seguir siendo deportistas En Europa Y en ese momento Sí Bueno, imagínate hoy Con un dólar a 40 pesos No, hoy Hoy te pagan 3 euros A vos te dicen Te pago 4.000 euros Por mes ¿Qué? Me anoto Es una liga de segunda división Y decís Bueno, vamos Porque además El deportista Cuando le dan Un dinero X Generalmente Una organización coherente Profesional Aunque sea de segunda división O tercera división En lo general Te dan casa Comida Muchas veces auto Entonces vos Ese dinerito Te lo llevas todo Y entrenás Y tu cabeza Solo entrena Está solo en eso Igual Cuando yo hablo de Éxodo Hablo del Éxodo A los buenos equipos Si no, el otro Éxodo Es un Éxodo Que le favorece A la economía De un determinado jugador Pero no lo va a mejorar Si no es NBA ¿Qué es un buen equipo? España El Madrid El Barcelona Italia Francia Grecia Si vos vas a un equipo De Euroliga Cualquiera De cualquier país Cualquiera está bien Rusia Sí, porque la Euroliga Es la segunda En el básquet Tenés la NBA Y la Euroliga Y después tenés las ligas La Euroliga Es una liga Como su nombre lo indica Juegan equipos De toda Europa Bien Esa es la liga Más poderosa Después de la NBA Y después Sí, en orden Tenés España Como la más poderosa La mejor De todas Y algunas ligas Ahora se están acomodando Alemania Está mejorando Francia Y después tenés Grecia Rusia Turquía Que tienen cuatro equipos Muy buenos Y después el resto Son ligas muy irregulares Porque la verdad Que Ponele Vos podés tener Campeón de Euroliga Un turco Y otro turco Que se prepara También igual que ese Que puede ser el Fenerbahce Y después Hay una diferencia Con los de abajo Enorme Y bueno Y ahí está el despasaje Claro En cambio en España La diferencia Entre el Madrid Y el último No es tan grande Es grande Es mucho más grande Que la que puede haber Acá en Argentina Es una cuestión económica Nosotros estamos acostumbrados A otra cosa O sea Sí Pero también mental En Argentina Vos Sos el equipo de fútbol Que ascendió Y cuando jugás contra Boca Querés ganar Sí o sí Querés ganar Y si no ganás Sentís que fracasaste Y sentís que En otras culturas Se acepta más Como casi de antemano Cosas que nosotros No entendemos Pero pará ¿Se acepta socialmente Digo a nivel hincha O ya el planteo es distinto? No sé si el planteo Si vos yo acá Yo soy De un equipo que asciende Y entiendo que vas a perder con Boca Pero si vos vas ya a perder Yo te voy a criticar Bueno Vos escuchás En entrevistas Viejas a jugadores argentinos Que jugaban ahí Y te decían Que el problema era ese Que van cagado Claro porque muchos argentinos Estaban en equipos chicos Y se sentían mal Porque ese muchacho Pero cómo Vamos dale dale Claro Estamos pensando en perder Antes de jugar El argentino tiene esta cosa Que tiene que ver un poco Con todo esto Porque vos me decís Che en la Argentina Estamos yendo para menos En la mayoría de los deportes Sí, pero por qué Deberíamos ir para más O sea Por qué nosotros Deberíamos Competir de igual a igual Con potencias Que tienen estructuras Increíbles Millonarias Que el deporte Es política de Estado Que tiene súper apoyo Que Y nosotros somos Pocos habitantes No tenemos Política deportiva El deporte El deporte se hace Solamente en clubes No tenés buenas estructuras Porque el deporte argentino A nivel estructural No es boca-ribere Que puede parecerse Un equipo europeo Tenés cuatro canchas Para entrenar Cuerpos técnicos Y médicos largos No, no Ahí me matás Ahí me matás Lo demás es No, bueno Pero Vos vas a un equipo De básquet profesional Que gasta mucho dinero Porque la liga básquet Mueve mucho dinero Y vos ves la estructura Y decís Pero ¿y esto es? Yo tuve la suerte De conocer En el campo Ahora no me acuerdo Lo que se llama El campo del Madrid Donde entrena El Madrid La cantera Y en el mismo Predio Que es enorme Estaba el básquet También El básquet y el volei O sea ¿Cuándo fuiste vos? ¿Ahora hace poco? No sé ¿Cómo es? La ciudad deportiva La ciudad deportiva Está el fútbol Obviamente La liga La cantera Donde te cuidan Están todos los detalles Están en el medio Y allá están los muchachos Están bien en un lugar más chico Pero están Están metidos El hotel El hotel Que tiene la ciudad deportiva Donde se hospedaba Ronaldo Es el mismo Es el mismo Donde se hospedan Los básquetbolistas En las mismas condiciones Solo otra ala Es otra ala Lo mismo Entonces vos decís Ok Y eso es el Madrid Después hay otros Muchos Que copian Parecidos Digo que copian En el buen sentido Sí Y eso pasa En el resto de Europa En muchos lugares En Asia Es increíble Vos vas a entrenar A China Nosotros hemos ido a entrenar A la selección A China Y llegar a un lugar Que decís ¿Qué es esto? Te emocionaba Es la NASA ¿Me entendés? Tenés seis canchas Seguidas así Bueno Todo lo que un Un equipo O una organización De alta competencia Necesitaría tener Para funcionar bien Nosotros acá De eso No tenemos nada Nunca Nada Pura garra Y talento Nosotros tenemos talento Nosotros tenemos mentalidad Nosotros Más allá de que Yo escuchaba ayer Un programa Por todo esto De la política Que Alguien decía Lo que pasa es que Los argentinos No sabemos Trabajar colectivamente Tenemos el ego Muy arriba Yo estoy totalmente En contra de eso ¿Por qué? Porque yo creo Que el argentino Trabaja mucho más En equipo Que la mayoría De los países Porque si no No podríamos conseguir Las cosas que conseguimos Nosotros queremos ser Un país De primer mundo En todo Sin estructura Y solo con la capacidad Individual de cada uno De nosotros Unida Muchas veces Para tratar de llegar A un objetivo Les pasará a ustedes En el programa También Y decir Bueno A ver Cómo la armamos ¿Entendés? Y Entonces muchas veces Nosotros nos pedimos Cosas que no estamos Preparados para hacer Pero como el argentino No le gusta Ser segundo Dice Sí, bueno Pero Julio Velasco Dice algo Cuando llega de Italia Le dan la selección Argentina Le dicen Bueno Empieza a pedir cosas Que no eran Todas de dinero Cosas de Estructura Para tratar Trabajar mejor Insisto Con la parte estructural Porque si no Enseguida Se viene con la infraestructura A veces Tiene que ver A veces no Y entonces le decían Bueno Julio Pero mire que esto Es Argentina Y Julio Dice ¿Qué me querés decir? No te entiendes Y nosotros tenemos Que hacer mucho Con poco Y entonces Julio Dice Decime Que un lugar ¿Cómo está considerado El deporte en la Argentina? Digamos ¿Qué es el deporte? No, el deporte de Argentina Me está preguntando El deporte en general A nivel A nivel Política de Estado Nada La nada misma No sabemos dónde está Y a nivel gente Todo Claro A nivel exigencia De resultado Todo Exigencia de resultado No Y también A todos nos gusta hacer deporte Claro, claro A todos El tema que no todos pueden Por eso Entonces Ayer fui a ver teatro Fui a ver A uno de los pocos ídolos Que yo tengo En el mundo Que es Imanolarias Crack total Claro Porque Bueno Yo soy viejo Ya en algún punto Y me quedó Imanolarias De Camila Y después dio la casualidad Que lo engancho Con una serie Que la sigo mirando Porque lleva 19 temporadas ¿Cuál es? ¿Qué estás mirando? Cuéntame cómo pasó Española Que es eterna Yo la empiezo a ver En España Cuando vivo en España Un año Y bueno Lo tengo como un referente De hecho Un hijo mío Se llama Imanol ¿Por Imanolarias? Sí, sí, sí Hermoso Ya tiene 24 años Y fui a ver Y tuve la suerte Mirá, ahí está viendo Camila Mirá, te pusimos Camila Y tuve la suerte De que el tipo me recibiera Después de la cosa Y charlar un rato largo Y ¿Le gusta el deporte? Sí, sí, sí Y un poco pensaba Y él me hablaba Él y su mujer Irene Que está en la parte También del arte Me dice Nos encanta a unos seres Porque hay una cultura Del arte impresionante Ella es fotógrafa Entonces Vos vas a ver la obra Y después te invitar A un primer piso En el deporte También somos así Pero cuando queremos Tener lugares Para desarrollar ese talento No los tenemos No los hay No los tenemos Entonces como que Por eso yo hablo Mejor de Nosotros Como Deportistas Como artistas Que A nivel país Como Pero claro Lo que pasa es que Los artistas Bueno Es independiente A lo que digo Es independiente Es una productora Hacen una obra A nivel deporte Este Bueno Uno pasa A los que nos gusta el deporte Vemos los Juegos Olímpicos Y te indigna Porque decís No podemos tener Tanto talento Ser Tan argentinos Digo Ir para el frente Y tener las medallas De siempre Y después Si uno se pone a investigar Que esto a la gente No le llega Te encontrás Con que el que Entiendo que capaz Ahora hay una gestión Pero Te encontrás Que el que va en canoa Se pagó el pasaje Que el que no le llegó No se trata No se trata De hablar No digo No se trata De criticar Al gobierno De turno No no es Sobre No porque además El Enar Desde la creación De El Enar Está muy bien Ha multiplicado Muchísimo Y gracias a ellos Ha mejorado Un montón de cosas Pero tiene que ir Más allá de esto Porque Fijate Las casualidades Las causalidades ¿Dónde están Las mayorías De las medallas En el atletismo Y en la gimnasia Y en los deportes Individuales Ahí es donde vos Como país Decís Bueno Cosecho A una buena cosecha De medallas Porque después Nosotros somos 12 jugadores Que son los jugadores Solamente En los Juegos Olímpicos Quienes reciben Medallas ¿Por qué? Porque es así El Juego Olímpico es así El que corre El que salta Es el que recibe la medalla Yo la banco Pero bueno 12 jugadores de básquet Ganamos una medalla Pero ganamos 12 Una En cambio Van los cubanos Y te meten Por no decir Los rusos Los norteamericanos Los chinos Van los cubanos Te meten 25 medallas Entre gimnasia Y atletismo Y el otro Y ahí te matan ¿Por qué? Porque el deporte De otros países Está en el sistema educativo En nuestro Están los clubes ¿En los clubes ¿A qué se juega? ¿Fútbol? A la pelota Sí, debe haber A la pelota Fútbol, básquetbol Humball Ah, bueno Ok, ok Todo lo que sea con pelota No hay Vos no vas a un club Y ves tipos tirando Las jabalinas Haciendo 100 metros No hay un club Que tenga una cancha De una pista Atletismo siquiera No, no Pero Entonces es normal El tema es Perdón, eh El tema es Más allá de las medallas Si uno se va más lejos El deporte salva El deporte salva Entonces Si yo Lo viro a Messi Miro al fútbol Y un Germán Lauro Lo empiezo a admirar Porque al tipo Le da las cosas Y a un Charaviglio Salto en garrocha Si tengo uno En cada deporte Capaz haya más chicos Y chicas Que se vayan notando Los distintos deportes Y eso cambia todo Porque vos necesitas Un norte Como decíamos un rato Tal cual Aparte que si no entendés Que el deporte Es una herramienta Para educar Para incluir Para mejorar Una sociedad Casi única Te diría Y yo no es porque Yo esté en el deporte Porque yo me dedico al básquet Y me voy a seguir Dedicando al básquet Soy entrenador profesional De básquet Si el Estado Empieza a apoyar el deporte Yo voy a seguir Con, digamos Porque hay deportes Que son profesionales Y ya está Yo no pido que el Estado Le dé a Peñarol De Mar del Plata O a Pero sí que Tengan en cuenta Todo lo que es Deporte de formación Más que lo que Lo tiene en cuenta Porque si escucha Alguien del Estado Decir Che, nosotros le damos Sí, ya lo sé Hace falta Dar Que tenga más valor A ver Si yo pudiera decidir Diría Bueno Creemos un ministerio De deporte No tengamos el deporte Dentro de una Como una Subsecretaría No, pero pará ¿Qué rige hoy El deporte A nivel Estado? Insisto No es político No es de este gobierno Ni de la que viene ¿Qué rige? ¿Cuál es el ente? Y era Secretaría De Deportes De la Nación Ahora creo que Depende de la Secretaría De Desarrollo Y ahí llega Pero no es Digamos Una cosa es ser secretaría Y otra cosa es ser ministerio ¿Y ahí se decide El presupuesto destinado? Perdón, porque no lo sé Ahí se decide Claro Si vos tenés un ministerio Tenés un presupuesto Obviamente muchísimo Más alto Que si vos tenés Una secretaría O una subsecretaría O dependés De otra De otro ente Lógico Y yo entiendo Que por ahí Hay mucha gente Escuchando Y llegué En este país Con las necesidades Que hay Pero es que El deporte Debería estar A la par De la educación De la salud Yo no tengo Ninguna duda De eso Porque forma Parte de eso Y no estoy Hablando de mí Yo no quiero Ganar más dinero Con el deporte Que el que gano O sí Pero que me lo paguen Porque se recauda Porque lo genera A nivel privado Alguien El tema es Hablo de los chicos El tema es Si queremos esperar Porque si yo Si yo Pongo una política De empezar a poner Cancha de fútbol gratis De básquet Pileta de natación La tengo que esperar Esto me va a dar resultado A 30 años Que no es de mi política Entonces Es una decisión Sí Hay que Esto es un tema Sí A veces Lo que pasa Que En la vida Hay cosas urgentes Importantes Y trascendentes Y en la Argentina Y esto lo digo Como argentino También Porque yo Cuando digo esto Yo me meto También En el Cometo los mismos errores Y tengo las mismas virtudes Que tiene alguien De nuestra sociedad Bien No estoy Hablando como Europa Como suizo No, no Porque además Nosotros no deberíamos Tampoco mirar Ni Alemania A veces decimos No, tenemos que mirar Alemania No, flaco No podemos mirar Alemania Porque ellos tienen Una idiosincrasia Y funcionan Con un determinado Método Nosotros somos diferentes Tenemos que buscar Nuestro propio método Pero digo No sé por qué te decía De los argentinos No, estábamos hablando De lo que vos pensabas Como argentinos Sí, sí Pero no me acuerdo A qué iba Pero no importa Yo creo que Para cerrar El tema El deporte Tiene que estar Dentro de De la sociedad Como Una prioridad Sí Sobre todo En la parte De formación Yo no tengo No tengo duda De eso Y acá no estoy hablando Para que la punta De la pirámide Que es en la que Yo estoy hoy Que es El deporte De alto rendimiento Reciba más Si no para que reciba Más beneficio A mí que me importa Los vamos a tener Indirectamente Porque al Apoyar el deporte Amplías la base Es que es win-win Y si amplías la base La punta Va a ser de elite Mucho mejor Por supuesto Una base más chiquita Si yo tengo una base así La punta va a estar acá Qué fácil Es Si tenés wifi Para el cuarto Esto tenerlo Para todo el país Es decir Se amplía el radar El buscador Es más grande A esto iba El tema de las urgencias Lo que pasa Que en Argentina Y lo digo como argentino Generalmente ¿Qué hacemos? Solucionamos urgencias 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 El tiempo Porque hoy Hoy me manda Una foto De mi hijo De un negocio Que estaba cerrado Le digo ¿Qué pasó? Cerró Porque un negocio Me dice No Abren mañana Porque no saben A qué precio vender Y vos ¿Te enojás Con el tipo Del negocio? O está mal Está bien Y no sé El tipo Utiliza una táctica De urgencia De emergencia Y mañana va a usar Otra Y otra Y otra No podés Es muy difícil Proyectar a largo plazo Sin ánimo De criticar a nadie Y si critico a alguien Me meto dentro De esa crítica Estamos dentro De la bolsa Porque nosotros Una vez leí Nosotros somos Los demás De los demás Claro Porque nosotros Creemos que los demás Son el problema Y vos Automáticamente Te convertís En el demás Del otro Entonces Todos Porque además Estamos acostumbrados Si a mí Yo sé que dice Prohibido estacionar Pero nadie me va a hacer Una multa Yo estaciono igual Y que no te hagan la multa Porque justo no pasó No pasa Sabés que hay un horario Que no pasa El agente de tránsito Está prohibido estacionar Pero si yo sé Que puedo igual Si afuera no lo haces Voy a estacionar Y si yo sé Que puedo cruzar Por un lugar Que no sea La senda peatonal Porque no voy a ser Sancionado No voy a ser Voy a cruzar Por otro lado Entiendo el concepto A mí Yo voy en el año 2003 A vivir a España Un año Menos Cruzo con mis hijos Que tenían nueve años De la mano Gemelos Una de la mañana Veníamos de cenar Después un partido A mi departamento Y la senda peatonal Estaba ahí Y yo paso por ahí Señor ¿Qué hace? Me retaron mal Yo me enojo ¿Te avergonzaste o no? Me enojo con el policía Porque le digo No me podés gritar Hacia delante de mis hijos Y me dice El primero que no está Educando bien a sus hijos Es usted Tenía razón Pero estoy pasando Pero no hay nadie No importa La senda peatonal Está ahí Usted está pasando por acá La próxima es multa A peatón Entonces Nunca más Ya está ¿Te quedó? Por primera y última vez Y lamentablemente Es así Nosotros creemos Que respetar reglas Es de Hacer respetar reglas Es de facho Y no Las reglas son reglas En el básquet Vos pisaste la línea De tres puntos Con la uña Porque tenés la uña Un poquito más larga Vale dos Eh no Pero yo tiré de tres Pero justo Vale dos Y no se discute Oveja Gracias hermano Por eso sirve el deporte Gracias querido Perdón por aburrirlo No Qué aburrirlo Es un espectáculo De verdad Da placer Este es el crack Es el crack total De otro planeta Lo tengo Me llegó ayer el libro A casa Así que Gracias a Daniel Por mandármelo Espectacular Y el mano Es una cosa Bueno En fin Bueno Estoy hablando de mí Ahora Che Equipá tu hogar Con estos super ahorros Aprovechá los descuentos En brookman.com Ahorraste el 35% De descuento En productos seleccionados Más 6 cuotas Sin intereses En todos los productos Con todo pago Enviamos tu compra A todo el país Ingresá ya mismo A brookman.com Y enterate de lo fácil Y rápido que es comprar Sin moverte de tu casa Che ¿Está mamá Franco? ¿Está mamá Franco acá? ¿Está mamá Franco? Sí La invité a tomar algo Pero me dijo que no ¿Cómo se llama mamá? No No Pará, pará Te están queriendo Un carajo de la barba Vamos a una cosa Nos vamos al corte Y a la vuelta Y el barbie Franco Le pone los puntos Locutor Mirá ahí está la mamá de Barbie Mirá lo que Bienvenida más Hola Hola bienvenida ¿Por qué pobre? Está ahí bancando Recién Pará Me voy a parar Perdón oveja Recién vi algo muy lindo Que es Cuando nos fuimos a corte Se dieron un abrazo lindo ¿Viste? ¿Hace cuánto no abrazas a tu vieja? Te lo pregunto Y pensalo Corte Y a la vuelta Vamos a ver Cómo customizó Balbo Nos vamos con los tragos Nos vamos con la mamá de Barbie Y hay mucho más Ya venimos Seguimos disfrutando de la escuela amigos así Ya estamos en viernes ¡Vamos! ¿Qué haces? Vamos que es viernes Barbie tiene que venir a bailar conmigo Bueno Antes de ir con este programa súper completo Les voy a dar un consejito Que eres un bronceado intenso y de apariencia natural Te presentamos Sol Pleno El sistema líder de bronceado natural sin sol Las lociones contienen una sustancia 100% natural Con una nueva tecnología que intensifica el bronceado Y tiene múltiples beneficios para la piel Se aplica en todo el cuerpo en forma de una suave brisa originada por un pincel de aire Para aquellas personas que buscan una alternativa saludable, natural y duradera Evitando los riesgos de la exposición solar Ingresá a solpleno.com o llama al 4553-6921 Sol Pleno se renovó para vos ¡Disfrutalo! Novaktip es dermocosmético seguro con fiebre y de alta eficacia Con conceptos innovadores y ingredientes de última generación Para hombres es buenísimo porque no tienen olor a nada y te mantienen impecables Me encantan, son buenísimos Si querés conseguirlos, llama al 156-826-6778 Búscanos en Instagram Tenés un producto Novaktip para cada necesidad de tu piel Consultá con tu dermatólogo de confianza cuáles son los productos Novaktip que tu piel necesita Hoy te quiero presentar Poliaktip IAT Un serum concentrado de ácido hialurónico Que reafirma, hidrata en profundidad y recupera la estructura y densidad de la piel Este se lo voy a regalar a Barbie Franco que la remó y nos acompañó todo Dios A Barbie, gracias Barbie ¿Estás bien Barbie? Estoy súper, ¿verdad? Me pongo nervioso Yo bien, no, no, tome, tome Bienvenida, hoy vamos a hablar de sexo Bueno, hoy, ahora, vamos a hablar de sexo Muy bien, qué lindo Ella ha estado en distintos programas, está con el queridísimo Cocosili ahí en la radio, en la pop Bienvenida Celeste González ¡Vamos! ¡Bravo! ¿Todo bien? Bien Igual te digo, estás con los mates Para hablar conmigo, 250 tragos se deberían tomar ¿Por qué? Porque la escuelita de sexo es... ¿Es intensa? Es intensa Acá porque estamos en un horario donde vamos a hablar tranqui Ah, bueno La escuelita de sexo Está en la radio ¿Cuál es la escuelita de sexo? Yo soy la directora de una escuela de sexo, la primera acá en la Argentina ¡Ah, no! Y es que... Ayúdame a la escuela Claro, imagínate, si hay gente que uno sale de un lugar, conoce gente y dice, si no sabés amar, al menos aprende a tener sexo ¡Ah, pará! ¡No, no, no, no! Pero qué bien, encantó Porque encima que hagas las dos cosas mal, no Igual es la primera vez que vamos a ir al cole Es verdad, tiene razón Claro, ¿entendés? Decía, a ver, te portás mal conmigo, sos tacaño, un montón de cosas mínimamente tenés que satisfacer a tu germo Yo les digo, la escuela de sexo tiene clasex en vez de clases Las clasex abarcan todo tipo de cosas Porque está bueno que durante mucho tiempo se viene educando, ¿para qué? Para que no se embaracen, para no contraer enfermedades Pero se había como pateado a un lado el tema de educar el placer, que es algo lindo O sea, uno tiene que educar el placer, enseñar Las cosas que recibo en el consultorio son tremendas Porque con una coach sexual tiene una tarea diferente un sexólogo El sexólogo te medica, quizás si tenés algún trastorno o algo ¿Como coach sexual? Claro, la coach sexual te enseña a mejorar tu vida sexual Ya seas una persona soltera o en pareja Ah, está muy bien esto O tengas, no sé, mucho amor ¿Cómo se estudia? ¿Cómo empezaste a educar tu vida sexual? Teniendo sexo No, bueno, pero... Hay prácticas, me imagino Conocés muchos sexólogos o coach sexuales en el mundo Que vos los ves y decís, pero nada, dejate de joder, ¿entendés? La realidad es que vos te das cuenta que persona realmente Ah, ok Yo tuve un montón de experiencias De hecho, tengo una mentalidad muy abierta En cierta forma Yo soy bisexual, pero tengo novio, tengo novia, por ejemplo, ¿entendés? Pará, pará, tenés, me interesa ¿Tenés novio, novia? Sí A la par Pero te enamoras de la energía de la persona Yo no me enamoro, soy pansexual, que es otra cosa ¿Qué es un pansexual? Ah, muy interesante esto Bisexual o pansexual, uno se enamora de la persona Tal cual, de la energía de la persona ¿Entendés? Es algo muy lindo, o sea, para mí a futuro No, porque te enamoras de la energía de la persona Claro Pero vamos a hacer un manto Hay muchas preguntas que se me vienen Porque estamos hablando del sexo y nosotros tenemos que comer para tener sexo ¿Viste? Sí Necesitamos energía Energía, lo cual Bienvenida la tía Zulema Vamos, tía Zulema Que hoy Mirá Volvió la tía Era lo que faltaba Sí Hoy, como el que viste en España ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué? No, porque viste que ahora no está más Tethi, tu novia No, pero está en la casa Obvio, un beso a Tethi, que es la uno, ya sabemos Pero, ¿podría venir un día a cocinar la tía Zulema? Ay, sí, sí, ella quiere ¿Querés? Habíamos dicho ¿Sí? Cuando quieran Cantaría Sí, podés titular, la tía es titular Claro, tiene que venir a cocinar Bueno, pará ¿Qué trajiste acá? Fuiste a España Yo fui a España a San Sebastián ¿Comiste tapas? No, te lo traes mal a la tenia Ah, sale, no ¿Comiste tapas? ¿Cómo? ¿Comiste tapas? Muchas, muchas Me atreví y te traje tapas Impresional ¿Vamos alguna? Mire, mostrale a la gente Sí, Barbie, probá, dale Tengo hambre Por favor Trabajó toda la tarde esa chica ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Tenemos tapas Rúcula, jamón crudo, tomate, salmón Mire la dedicación, qué linda La verdad que es para ahí ¿Esto qué tiene? ¿Pollo o no? Huevo ¿Esto qué es? No ¿Esto qué tiene? ¿Cornalito? Ah, eso es ¿Con boberones? Boquerones ¿Tenés salmón? Está tremendo, tía Bueno, para todo lo gusto Pará, pará que le quiero dar a... ¿Querés un boquerón? No, gracias ¿Vos querés, Adri? ¿Querés un boquerón? ¿Algo? Perdón, tía, estoy repartiendo Boquerones ¿Me gusta? Chicos, ¿quién quiere un boquerón, algo? Pero a ver, le van a entrar todos estos hombres Y claro, acá sabés que te vamos a decir que sí Bueno, ¿cómo estuviste, Antía? Tía Zulema ¿Lo puedo dejar esto acá? ¿No lo puedo dejar? ¿Es para ustedes? Gracias, mamá ¿Vas a venir a cocinar un día? Sí, ya está, eh Ya dije que era de entrenarte No, ¿cómo? Vas a tener mucho éxito en el bailando Ah, el martes voy El martes bailando El martes bailando Vamos por eso ahí, eh Noticias El martes El martes Abrimos, abrimos pista Abrimos pista Aplausos está pidiendo, chico Pero para el pollo Nadie te... Eh, va a importar No te hacen homenaje a tus compañeros Es bien Sí, aplaudan al pollo, por favor Lo pido de mi sobrino Vamos, pollito Gracias, tía, gracias Pero voy a quedar esto Nos vamos a hablar de sexo Le escuchamos, eh Ay, sí, voy a tratar de apreciar algo Escuchás y le da con tu marido Le entrás Dale, chao Ah, bueno, perdón, eh Yo me voy a comer Hablando de alimentos y eso Sí ¿Qué... ¿Qué alimento me... O sea, puedo comer para tener sexo? Para que me ayude a tener como más... La realidad es que hay alimentos... Afrodistíacos Yo dentro de lo que es la escuelita Tengo algo que se llama las recetas triple X Y hay alimentos para todo De hecho, hay cosas que uno come Y mejora su vida sexual O su rendimiento sexual ¿En serio? La sandía ¿Soy fan de la sandía? Yo también Yo no vivo a sandía Ah, soy un crack ¿Es buena? La sandía genera, por ejemplo Erecciones más fuertes La sandía me hace hacer mucho pipí, por ejemplo También, porque limpia Vale, pero es agua Pero después tenés... No me dan ganas de tener... Tenés el tomate que se le llama La fruta de la infidelidad Acabo de comer un tomate Pero yo les dije Mira, 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 lo dejaste ¡Ah, lo dejaste! ¡Es fiel al 100%! ¡Soy fiel! Soy fiel Acabo de comer este hijo de... ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Porque el tomate... Porque te tiene... No, ¿qué? Llena el tanque ¿Eh? Mira Claro, genera mayor cantidad de espermas Ah, de espermas Yo te lo digo Es bueno la vez Cuando te faltan Le metés al tomate Le metés al tomate Una ensalada de tomate Por eso se le dice La fruta de la infidelidad Bueno, después tienen un montón de cosas Y trucos A ver, contás todo Me interesa todo Está bueno esto, ¿eh? Es más que ahora En los boliches Pueden poner la barra Y al lado una verdulería Mira si seguimos así Porque van a empezar A comer un día a cocinar Para tener... Claro Algo mágico les digo Por ejemplo A ver A mí me gusta mucho Contar lo que sucede En todo Un productor Que si vos querés Te digo el nombre Yo no lo voy a decir Pero si vos querés te lo diga Está diciendo Nos vamos todos a casa Re caliente con ella No con vos, digamos Los que estás contando Bueno, mejor, chicos Mejor José Barrientos No sé No, no, te cuento Nomás para no exponerlo No, no Es peor si me googlean Les digo No, lo que pasa es que A ver, googlea No Alá, ponés el este No, no Ponés ya fotos A ver Ponés el este González Se tiene que ver Todas las semanas Lo que pasa es que soy Claro, está en Instagram Mirá Ah, güey Claro Lo que pasa es que yo he sido O sea, grabé muchas series En Playboy TV Saca la nena Saca la nena Claro Saca la nena Solo héroe Ah, güey Ya es horario permitido ¿Qué eres? No, no, no En Playboy TV No, todo bien El protagonista de muchas series Después escribo La escuelita de sexo Sali en todas las plataformas De lo que es Playboy Latinoamérica No te está escuchando nadie Y bueno Les digo Para los que quieran seguir Si ponen en Instagram Escuelita de sexo Van a aprender un montón Porque La realidad es que Hay una desinformación Es como que uno ve Las 50 sombras de Grey La película Y automáticamente Te crees el rey del sado Y sos un panqueque En algunas cosas Porque la realidad Te falta aprender mucho Aparte que me dijeron Mujeres amigas Que la película Al lado del libro No existe No solo que no existe La película está mal ¿Sabés lo que es el BDSM? ¿El qué? Una pastilla Para una fiesta electrónica No, eso es sado ¿Por qué BDSM? Es bondage Disciplina Dominación Sumisión Y sado Masoquismo Eso es BDSM ¿Qué pasa? ¿Bondage qué es? Atar Atar Lindo atar La disciplina De este castigo Porque te portaste mal De hecho yo traí ahí En el bolso Trae el bolso Trae todo Ya tal Trae en el bolso Por favor Mirámos que haber arrancado Por ahí En el bolso de López Trae Lo que pasa es que ¿Sabés qué? Es alto bolso Chicos No es un bolso porno Este Alto bolso ¿Sabés qué traía? Ese bolso no habla español Tengo un vlogger acá ¿Saben lo que es un vlogger? No No es jubio bailando acá Igual che Controle la Barbie Que está Barbie Estás metidísima Con la charla Ah de repente Le gustó el sexo a Barbie Vamos Mirá la banda Mirá el vlogger Bueno Bueno Está bien Esto es para aplicar castigos ¿Entendés? Así de una Pero no duela Vos sos asto Esto se lees Pero obvio Ah me encanta Mirá le hace juego Le hace juego No 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 Chicos Chicos Dale 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 va Esto Tomá Te lo vamos a regalar a Barbie No Regalame a mí Con esta ropa Rebas Tengo algo para mí No Pero regalame algo a mí Que yo tengo novia Mirá esto Ah y esto me gusta Esto es para Cosas Bondage Y pero no es para las otras Acá Chicos está mi mamá No pasa nada No te estuvo No no Vino en un programa Mami esto es para ¿Qué más? Tengo cuerdas Para limpiar la casa A ver chicos Atención ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ah esto es para pescar No 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 Para atarte en la cama Sí Les voy a enseñar Esto es para hacer shibari ¿Eh? ¿Qué es shibari? Shibari es el arte japonés De la atadura erótica Vieron que a veces La ataba Anastasia Y la suspendía en el aire ¿Ah? Pero no es que yo agarro Ah claro Flavio Mendoza Claro Yo no es que agarro Yo estoy tato como se me da la gana Porque te puedo lastimar O sea Hay un tipo tuzán Hay una técnica Si buscan shibari en Google Van a aprender un montón de cosas Bueno gente Yo debería tener con ustedes Un taller Con una clase No no Vos vas a venir una vez por semana Yo te voy diciendo Vos vas a venir una vez por semana Y nos vas a enseñar Solo Ay yo me quiero colegar ¿Sabés cómo me dicen a mí? ¿Cómo le dicen? Lando agarrate esta noche ¿Cómo te dicen a vos? ¿Sabés cómo me dicen a mí? ¿Cómo? Campanita ¿Por qué? El hada de los polvos mágicos ¡Campanita! 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 Los chicos están como locos ¿Qué opináis del sexo tántrico? ¿El sexo tántrico? Buena pregunta No, pará, pará Esto es imposible No lo hace nadie Pará, pará Ay yo quiero Esto Shibari Barbie, por favor Pero pará, pará Eso lo hacían los de Flavio Mendoza No le cuelgo Es hermoso, sexy Es seductor el Shibari Lo que pasa es que Un laburo Si ustedes ven las 50 sombras de Grey No lo pueden trasladar a la vida real Porque de por sí la película te enseña mal Porque no tiene collar, por ejemplo Anastasia No, la chica tan cebadilla No, tan cebadilla A ver, a ver, dale Le iba a pear Pero no, no Agarrate, burlando Dale un poquito Dale un poquito No, no Eso es para aplicar castigos como la fusta, la palmeta A ver, dale Tomá ¿Qué? ¿No duele? Ah, no, no duele No, porque le está dando suerte Es una caricia al alma Dame yo te digo cómo es esto Igual hay técnicas Esto es más así Así es O sea A ver, a ver Siempre lo tenés ahí En la otra mano tenés acá así Sí, como que Y luego así, pa Y el castigo Claro, así es Pedime, pedime Dale, dale ¡Castigo! Eso Más, más Ahí está, muy bien, perfecto Che, para vos hay una cosa Porque estamos con poco tiempo Me encantó No, pero tiene que volver Tiene que volver Quiero que vuelva, por favor Obvio Si quieren, hacemos Les traen una clase La que elijan ustedes El tema que quieran Semana que viene Te esperamos viernes que viene ¿Está bien? Dale, perfecto Es que el viernes es el día Para preparar Fuerte aplauso para Celeste González Vienes que viene La tenemos de vuelta Muy interesante No, pará Que salga de cerrada Campanita 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 Vení, vení Vení, Celeste Pará No, no, no A ver, a ver Barbie lo usa muy bien Barbie lo usa muy bien Barbie lo usa bien Uy, uy, uy No, no, no Che, vení Quedate Vamos a ver Cómo terminó esto Adri Pará Yo sé que estás re caliente Pero venimos a terminar No, no Eh A ver, prestame el coso Pará, pará un segundo Ay, no, no, porque es lo rápido A ver, a ver cómo Quiero ver si lo manejas Vení Me gusta la artista Qué miedo, qué miedo A ver, dale No, conmigo no, eh Duro No, no, no Fuerte, fuerte Más con ganas Tomá, Matías Ahí va Matías Hasta la Todo de hey Dale un poco más a Matías Artista asado Matías Le mando un beso a Matías Muy bien Está bien La que mejor lo maneja es Barbie Barbie ¿Qué pasa? Me implementa Mostrame al Colo Mostrame al Colo ¿Qué pasa? ¿Qué dice Colo? ¿Qué hay que hacer? Sí, ahí tienes que dejarlo acá en el piso, eh Con nadie suporta mal Bueno, vamos a mostrar esto Che Ahora vamos para ahí A ver cómo quedó Me encanta Cele, por favor, volví Sí, sí, sí Ay, qué lindo Ah, muy canché Hermoso Bueno Agarrar las mangas tan frescas todavía Porque eso le falta Uy, se va este Mirá cómo arregló la cagada de Pablo Sí, mirá, ya estoy tocando el culo la bebé Ya está Entonces, es como El cuadro de Pablo la cagó Mirá, mirá No, mirá No, pero lo acomodó Lo mejoró, Barbie Lo mejoró Lo mejoró Me hacer como Meterle otra magia Y hacerle más Qué bueno Mancha un poco Pero bueno, recién existe Claro, se tiene que secar Esto es en vivo Típica Muy bueno Gracias, Flor Por la propuesta De nada, un placer Y gracias, Adri, querida Un placer Peña, total Malala, ¿qué estás a dos telé? ¿Por qué hace? Dale, está grabada No, mirá Malala Escuchame, chicas Espera lo que canta Malala Cele, Anto Cele, te juro Es un placer A dos manos, literal Gracias De verdad, ¿eh? Marita, me hablaste el viernes Nunca le dio bola a nadie, Anto No, no, vuelve No, no, quedó como loca Como loca Hay que calentar la noche un viernes, ¿entendés? Estoy, me compro un kilo de tomate y se lo clavo Sí Y ananá Ananá, mucho ananá El ananá tiene algo que es espectacular Neutraliza cualquier mal olor Te da un sabor dulce, ¿sí? El ananá es buenísimo Lo mejor que hay Te va a decir algo, pero no El ananá El ananá El ananá Bombiván número uno en coquetelería premium para eventos Mirá, ahí está Vamos, Bombiván Sí, va Ahí está, mirá el brindy Dale, brindy No, no, no Dale, dale, dale Tomá, Seba, tomá Blanque Ahí está Eso Bueno, nos vamos a cerrar con el queridísimo Gastón Agrisani Recuerden 17 del 11 en el Asterión, en el teatro ahí en Celaya 31-22 ¿Y cuál era la otra fecha, Gastón, querido? El 6 de octubre en el Conex 6 de octubre en el Conex Gracias, papá Gracias por todo No, gracias a ustedes Ahora vamos a cerrar con música Gracias, por favor, gracias Gracias, Barbie No, no, muchas gracias, Barbie Fuerte aplauso para la Barbie Franco Dale, Barbie Barbie Franco Excelente Están siendo muy bien Bueno, la Banto no decimos nada porque venís todos los días ¿Por qué no? Un aplauso Sí, obvio ¡Fuerte aplauso! ¡Bravo! ¡Bien! Un aplauso para el pozo No, 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 por favor, no, no, me arruinco Escucha, y quedate acá en la pantalla de Cacetado que ya se viene Pampita Online Con la queridísima Sol Pérez y el amigo Luisito Piñeiro ¡Nos vamos con música! ¡Vamos, querido! ¡Viernes! ¡Arriba! ¡Vanís! ¡Chau, gracias! A mujeres por eso vivo Con mis amigos voy a bailar Con las palmas arriba Y la vueltita más famosa de la movida La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Dale, dale ¡Hey! La vueltita, chicas, la vueltita ¡Vamos a la escuelita! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Zao, zao! ¡Baila la cumbia, mi vida! ¡Báilalo! ¿Cómo vais a ver? ¿Cómo vais a ver? ¡Vivo con las mujeres por eso vivo Para bailar esa cumbia vivo Con mis amigos voy a bailar ¡Zao, zao! Vivo, gracias al aire que yo respiro No tengo un mango en los bolsillos Con mis amigos voy a bailar Cantan conmigo, mira, perdónenme, chicos Si mi chica ya no me quiere ¿Cómo? Ya no me importa Si esta noche no vuelvo a casa Ya no me importa, ya no me importa Si mi chica ya no me espera Barbie Ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a bailar ¡Con el pollo! Con mis amigos hoy vamos a bailar Y las palmas arriba, país revienta ¡Vivo con las mujeres por eso vivo! Voy a la cancha, sigo a mi equipo Con mis amigos voy a bailar Ahora las palmas arriba y la vueltita, dale Y la vueltita más famosa, vamos Así, así, ¡Coforia! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ay, Dios mío!